Mucho. Y ya, el día de hoy tenemos muchísimo trabajo por realizar. Terminar la unidad cuatro, incorpora también la aplicación del trabajo final y la explicación también del trabajo final. Y algunas consideraciones finales para ya concluir esta última sesión del módulo. Ok. En ese sentido, empezaré por compartir. Todo el material ya lo tienen ustedes en la plataforma Moodle, por si acaso. Muy bien. Continuamos con la unidad cuatro, que es publicidad digital. No sé si tengo alguna pregunta o algo. Ok. Entonces, empezamos con esta unidad. En esta unidad temática vamos a tener cuatro, cuatro temas en la agenda. Empezar a desarrollar el tema que pasamos desde el banner estático y su utilización en la publicidad digital hasta las nuevas formas de publicidad dinámica online. Tenemos de cómo medir la efectividad publicitaria y la inversión en medios digitales. Entonces, ¿se debe realizar una inversión en estos medios o no? ¿Y para qué debe ser también esa inversión? Y terminando en la campaña o los planes de comunicación para hablar y realizar la publicidad digital. Empezando. Bueno, la primera unidad temática nos dice eso, del banner estático. ¿De qué banner hablamos? Primero, vamos a empezar con un abordaje histórico. El primer banner que se ha realizado en las redes sociales es este que lo publicó ATT, que es una empresa telefónica, una gran corporación, en 1994. Ellos colocaron en la parte final de la pantalla, en algunas publicaciones, decir lo siguiente. El banner, solamente lo negrito. Y lo de arriba, nosotros ya conocemos el programa o el desarrollo, el blog, lo que se quería. Solamente decía esto en este banner, así oscurito decía. ¿Alguna vez su mouse ha hecho clic aquí? Pues debería de hacerlo. Y mostraba qué era. Y haciendo ese clic ya se desarrollaba toda la propuesta que ellos tenían. Entonces, este es el inicio del trabajar publicidad digital, que es diferente a lo que habíamos visto. En marketing digital hay una diferencia. Esto es mucho más diferente, como la publicidad no es oculta. Cambio, los anteriores temas habíamos visto que trabajábamos con contenido que no era tan explícito, sino más bien todo lo contrario. Entonces, este ya iba hacia lo explícito, publicidad netamente en banners. Luego de eso ya han surgido una serie de materiales y de banners que ahora tenemos en las redes. Lo tenemos tanto en las páginas web, luego nos encontramos en el Facebook, en WhatsApp y en algunas otras redes con sus propias características. Entonces, a estos se llaman ya formatos integrados. Son banners que tienen una posición fija en la pantalla. Ya pueden ser en los ejemplos que son esta. No sé si pueden visualizar mi mouse. Son estos de manera vertical que están a cada lado de la página. que se llaman la pantalla. ¿Sí? ¿Disculpe? No, no se ve la pantalla que está compartiendo. No se puede ver. Muy bien, muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Gracias por comunicarme. A ver. Ok. ¿Ahora sí? Está cargando. Ahí está. Ahora sí, doctor. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, empezaré a cargar. Sí, no me decía yo. No me percataba. Ahora sí. Listo. La unidad cuatro. Los componentes de la unidad temática de la unidad cuatro. Acá está el primer banner que les decía. El de ATT. Sencillito. En la parte horizontal e inferior de la publicación donde lo habían colocado. Y decía, alguna vez su mouse ha hecho clic aquí. Y esta flechita señalaba, pues debería ser. Entonces, para mandar directamente a la publicidad. Que estaban desarrollando. Que estaban desarrollando. Entonces, acá nos habíamos quedado. Estábamos viendo los formatos integrados de banners. Son aquellos que se encuentran ya sea en la parte horizontal, inferior, superior. O pueden ser verticales, denominados rascacielos. O pueden ser intrusos. O sea, estamos queriendo ver algo y vemos un... Hay una pantalla que roba la atención a lo que estábamos queriendo ver. Y obvio, nos molesta. La publicidad es muy molestosa. Ese tipo de material estamos desarrollando en esta unidad temática. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos en recuadro rojo, los dos rascacielos de publicidad en banners integrados. Hay de diferentes características. Algunos con movimiento y otros son estáticos. Dentro de estos también tenemos algunos otros. Como por ejemplo, este tipo de material que se llama battery. Sí, consiste en pagar a un medio para que difunda información positiva acerca de nuestro producto. Me recordaba muchísimo algún tipo de material que mandábamos como relaciones públicas a varios programas noticiosos, a manera de noticia o a manera de tema de interés mediante alguna entrevista o algo. Pero esto sí estaba pactado como parte de publicidad. O a veces lo generábamos, era muchísimo menor, cuando generábamos este material sin haber pagado al medio. Entonces, ahora ya se lo hace. Entonces, se conforma y se denomina un battery. Pero a la vez, este ejemplo muestra un banner, que es en la parte horizontal abajo. Y los comentaristas están ahí hablando del producto o el servicio. Pero así como que no quiere nada, ¿no? Bueno, aquí tomamos nuestro, nuestra Coca-Cola y demás. En ese sentido, es el battery. ¿Cómo funciona un battery? Un battery, tenemos un producto. Contratamos una trading media, que es una empresa que se encarga de hacer battery en realidad. Y esta hace una serie de convenios, arreglos, hace todo, traza un plan de medios para trabajar precisamente toda esa técnica. Y luego directamente llega al cliente. Es toda una vuelta que se da para lograr esos efectos deseados. Ya que tenemos un, para hacerlo más gráfico, se los he preparado un video que también lo tienen en la misma página. Móndola, a ver si, ojalá, espero no tener inconvenientes técnicos y lo podamos visualizar. ¿Se puede ver? ¿Se escucha? Hola, soy Fernando Maciá. Doctora, se escucha. ¿Se ve? Hoy vamos a hablar de una de las primeras formas que hubo de visualizar en la web. ¿Se ve? Los banners. Si quieres saber más de marketing online, no olvides suscribirte al canal. Sí, sí. Y así podemos hablar, por ejemplo, de banners horizontales. También podemos hablar de robapáginas. O también podemos referirnos a rascacielos, cuando, por ejemplo, tienen un formato vertical. Tenemos también los formatos expandibles, que pueden presentar un video o una animación y se despliegan por toda la pantalla. A veces resulta difícil acertar con el botón de cierre para acceder al contenido. Por último, tenemos los formatos flotantes, que no tienen una posición fija dentro de la página. Por ejemplo, los intersticias o los banners que se abren en una capa flotante. Los banners se suelen contratar a un determinado coste por mil o CPM. Es decir, pagaremos una cantidad al medio por cada mil veces que muestre nuestro banner. Aunque puedan parecer muchísimas, lo cierto es que los usuarios han terminado por desarrollar lo que se llama ceguera del banner, ya que tratan de concentrar su atención en el contenido e ignorar los mensajes publicitarios. Por eso funcionan mejor los banners más grandes, los que se suelen poner en la parte de arriba de las páginas o los que se programan coincidiendo con grandes campañas de publicidad en otros medios. Para diseñar banners que generen tráfico, el mensaje debe ser muy claro y directo. El banner debe descargar muy rápido, presentar una oferta atractiva e incluir una llamada a la acción. Google Ads también permite gestionar campañas de publicidad gráfica insertando banners en su red de contenidos. En este caso, sin embargo, el modelo de coste que se aplica es el de coste por clic y no el coste por mil. Bueno, ya hemos visto ya de manera resumida en qué consisten los banners. Y todos hemos sido víctimas de ese tipo de material y las reacciones que provocan para nosotros. Pero tenemos que conocer también cómo funcionan de acuerdo a las necesidades del proyecto, de la empresa para poder realizar y subsanar sus requerimientos. Seguimos con algunos de estos banners. Dentro de esos también existe una clasificación de los RITs Media Banners que incluye un contenido dinámico con muchísimo más movimiento. Dentro de estos hay los de formato dinámico enriquecido y de video estándar. Para esto se utiliza todo lo que es la tecnología Flash para generar ese movimiento y cierta atracción al usuario. ¿Por qué? Porque como decía ahí en el mismo video, hemos desarrollado la verdad los usuarios, una ceguera, los ignoramos a los banners. Hasta cierto punto puede tener efectividad, pero de verdad los empezamos a ignorar. Ya no los vemos. Estamos aburridos de la publicidad. En función de esos que se han desarrollado y a este tipo de banners que llaman la atención y depende de cómo se puede desarrollar, entonces creamos y generamos. Primero llamar la atención siguiendo una lógica de la metodología AIDA que habíamos visto alguna vez en nuestras aulas universitarias para la publicidad. También tenemos ahí el formato de video estándar con Flash o con otra tecnología para incluir el video como parte del Flash. El Spot 2.0 tiene cuatro formatos a la vez. Los flotantes pop-up, a ver, son ventanas que sin solicitarlo, los usuarios aparecen para acceder al sitio. O sea, se nos aparece. Y nosotros estamos buscando lo que decía, ¿no? Buscando dónde cerrarlos. Los pop-under es cuando termina de ver aparece la página como en intruso. Pero lo demás lo que ya es cuando terminamos de ver la página web y aparece. Entonces, generalmente ya salimos nosotros. Los layers o shock, hay shock, que es algo por el estilo. Son anuncios que se mueven libremente en la pantalla. Suelen ser de formato extensible. Es lo que mostraba, ¿no? Al parecer ahí. Son integrados a la página web. Y pueden lograr interacción con el usuario. Se despierta llegando a ocupar toda la extensión de la pantalla. A veces depende si los queremos ver. Hay también esos. Las cortinillas son formatos que ocupan la totalidad de la pantalla. Y son mostrados mientras el usuario espera que termine de cargarse la página web a la cual quiere acceder. ¿Cómo medir la efectividad publicitaria en este tipo de campañas que son netamente publicitarias y utilizando banners? Disculpa. La primera, lo que también desarrollaba el video. El coste por miles. La mayoría de los banners utilizan esa metodología para medir su efectividad. Quiere decir que cuantas más veces alguien vea una página web y por consiguiente esté viendo supuestamente la publicidad, se cancela por esa, por cuantas veces se abre esa página web en la que está incluida la publicidad o los banners. Ese se llama coste por mil. Google utiliza, y otras empresas también utilizan, el coste por clic. Recordamos la anterior semana lo que vimos. Google cobra por clics, no cobra por otro tipo de ajustes. Alguna vez también pasó. Similar casi cobra Facebook. Hicimos una campaña, nos pedía 70 bolivianos. No era mucho para la campaña. Pero el momento que descargó de la tarjeta, no descargó los 70 bolivianos. Descargó algo así como 32 bolivianos. Y nosotros estuvimos muy alegres con nuestra campaña. ¡Ay, nos ha cobrado poco! Pero es que desconocíamos cómo funcionaba esto. Ese era el coste por clic. Nuestro material no había sido tan difundido. Por eso es que, ¿para qué iban a cobrar todo el monto presupuestado si realmente no había tenido los clics necesarios? O sea, lo que para nosotros parecía que habíamos ahorrado era en realidad que los clics no habíamos logrado con nuestro material. Entonces, ese es otro tipo de lectura que se tiene en el coste por clic. Entonces, es cuando, solo se paga cuando el usuario hace clic en nuestro anuncio. O sea, cuando le pedimos algo que haga y clic para que nos mande su dirección. Clic para que ponga me gusta. O cuando hace una interacción, recién se mide la efectividad. Ese es el coste por clic. Cuidado que también tengamos una falsa alegría de lo presupuestado. Porque estos medios presupuestan una cantidad. Y si no logramos con nuestro material, en otras palabras, nuestro material no es muy bueno, es aburrido. Ni ellos nos cobran lo presupuestado porque no se ha llegado a los clics deseados con nuestro material. Coste para captar clientes. Se paga cada vez que el usuario hace clic y además interacciona con nuestra página web por medio de registros para una acción. Entonces, ahí tenemos varias páginas que nos piden. Si quiere usted acceder a esto, ponga su correo. Hacemos clic y luego tenemos que anotar el teléfono, el correo, la dirección, para que nos mande algún material. Esos son de coste por cliente. El coste por adquisición o compra. Eso lo vamos a ver en la unidad 9 también, pero adelantando. Solo se paga cuando el usuario realiza una compra en nuestro portal. Este se utiliza para tiendas online. La lógica de tiendas online es muy diferente. Todo el proceso se realiza en la página misma. Entonces, cuando hacemos este tipo de publicidad o de tiendas online, entonces ellos cobran por coste por adquisición de compra y es un porcentaje que se cancela. Pago, algo con esto han trabajado muchísimo en esta época de pandemia. Algunas, algunas empresas de pedidos ya, algunas, no todas. Otras les han solicitado a los que repartían que ellos cobren. Entonces, en ese caso, la página no cargaba el descuento por tarjeta. En esto, entonces, no era coste por adquisición de compra. Doctora, perdón que interrumpa. Respecto a los pagos, tengo una duda. Dígame. Doctora, ¿es posible hacer el pago por este sistema PayPal? ¿Y cómo funciona el mismo? Porque en algunas páginas vi en algún momento que se podía pagar por PayPal, pero no conozco bien cómo es esta hermenéutica y si es que está habilitada por este tipo de servicios. Ingresar a pago PayPal incorpora, como vamos a ver en la unidad 9, creo que nos tocaría posteriormente, incorpora otro tipo de requisitos que son un poco más complejos para ventas internacionales por las características que tienen las empresas que venden este tipo de servicios. Entonces, pero, por los problemas que pueden existir, primero que la misma población no está acostumbrada, es que hay otras modalidades de pago por tarjeta y habilitación por ese medio. parece, en ese contexto, sobre todo local y nacional, funcionaría mucho mejor ese tipo de elección que se haga en el momento de planificar. Pero el otro sí se utiliza, pero varias personas tienen muchísimo miedo. Y para nuestro territorio, dadas esas características, han habilitado a algunas empresas la posibilidad de trabajar ya con tarjeta, pero igual la tarjeta hay que programarla en el mismo banco para que pueda realizar este tipo de pagos. No es cualquiera que podemos hacer. Eso lo vamos a desarrollar en la unidad 9. Ok. Perfecto. Gracias, doctor. Listo. Doctor. La última, sí. Ah, no, solo quería complementar, tal vez aclarar que el sistema Paypal no está habilitado en Bolivia porque es un soporte que se concentra en Estados Unidos y Bolivia no está dentro de ese soporte. Pero algunas empresas de Bolivia hacían, o sea, sí puedes utilizar el Paypal, pero solamente para comprar cosas y esos te lo envían a Bolivia. Pero no funciona a la inversa. Por ejemplo, vos utilizarlo para que te paguen a vos vía Paypal. No es solamente para complementar. En realidad, en realidad, no ha tenido mucha aceptación en el público nacional. Lo que les decía, no. Nosotros somos muy desconfiados. Todavía no habíamos entrado a la lógica de la moneda electrónica. No entendida como otro tipo de criptomonedas, nada por el estilo, por si acaso. Sino que muy rara vez teníamos nuestra tarjetita para descargar del cajerito y nada más. No habíamos utilizado para otra cosa. Entonces, no existía una posibilidad. En el mercado no ha podido funcionar. Querían que funcione, pero no se ha podido. Y lo mejor que han hecho es descargar directamente por medio de banco, local y nacional. Están trabajando en eso. Entonces, muchísimo. Las personas le han dado mayor aceptación a ese tipo de compras. Pero limitamos muchísimo a las empresas que quieren exportar material. Y en teoría hablamos de exportar, pero no podemos complementar con normativa para terminar esos procesos. Continuando con el pago, la última manera de mostrar la efectividad es el pago fijo periódico. Esto es cuando nosotros decidimos cancelar una cantidad a un portal que es famoso, que tiene, digamos, personas, ya tiene su red desarrollada. Mejor si tiene una relación con lo que nosotros queremos vender. O productos o servicios. Entonces, nos enlazamos a ellos y les pagamos un pago fijo periódico por ese enlace a su página web. La inversión. ¿Por qué invertir en medios digitales? Esto nos lo vamos a hacer nosotros, esa pregunta. Y nosotros somos los primeros que nos tenemos que convencer para luego convencer a los demás. Primero, porque, como decía hace un momento, no somos una sociedad que todavía ha entrado a lo electrónico completamente. Ni siquiera hemos terminado de salir de la otra y queremos entrar a lo electrónico. Y ahí, pero nos ha forzado diversos factores a que ingresemos en esto. ¿Por qué debemos nosotros invertir? Y esas son las diferentes razones que podemos presentar a nuestros clientes, a nuestras instituciones, de por qué invertir. Primero, porque es un medio en expansión. Hablar de web, hablar de redes sociales, son medios en expansión. Por la alta penetración que tiene, pero en determinados públicos. Eso también tenemos que estar muy conscientes. Depende para qué público es la campaña que vamos a diseñar. Podremos decidir que sea con redes sociales y página web. Porque hay productos que no siempre van por estos medios, al menos efectivamente. A no ser que hagamos una estrategia de 360 grados, que dentro de un momento vamos a ver, en la cual redes solamente sea para visibilizar al producto. Pero no es la estrategia ni el medio central o los medios centrales. Entonces, eso sí, tiene una alta penetración, depende en qué público metal nos estamos refiriendo. En función de eso, hay una notable cobertura. Hay mayor cobertura, inclusive, que los medios, en muchos de estos. Excelente afinidad en esos grupos con los medios, dependiendo para qué ese medio. Y la gente tiene ese medio porque tiene una afinidad, porque tiene un objetivo y por eso crea su cuenta. Por ejemplo, les apuesto que la mayoría de ustedes no tienen TikTok, porque no se sentirán con afinidad. Entonces, la gente que está en TikTok tiene afinidad por la forma de transmitir o lo que quiere comunicar en ese medio. Obvio, en ese medio, dependiendo también. Alguien decía, ahí no enseña nada. Pues, el medio no se ha creado para enseñar. Dependiendo, le digo. Hay bastantes personas que están enseñando por esos medios. Y son excelentes canales por la velocidad que tienen y la dinamicidad del material. Que puede lograr muchísimo más que Facebook, por si acaso. Pero está en determinados grupos nomás. Capacidad de segmentación. Eso sí. Nos ayuda desde el momento que contratamos los servicios, cuando ya queremos publicitar. No solamente con los banners, sino cuando queremos publicitar un meme. Queremos que llegue. Muy bien. Entonces, solicitamos comprar, que se publicite. Pero no sale como publicidad, por si acaso. Sino que manda al segmento que nosotros queremos. Ahí les digo el ejemplo. La primera experiencia que tuvimos. Y que nuestra alegría duró muy poco tiempo. Porque dijimos, ¡ay, no nos ha cabrado mucho! Ni siquiera es muy caro. Es que no habíamos llegado a muchos. Entonces, aprendimos que los materiales no tenían que ser tan serios. No tenían que ser tan pesados y tan aburridos. Y así podíamos tener mayor tráfico con nuestro material. Entonces, ayuda muchísimo la segmentación en estas redes. En prensa, radio y televisión mandamos mensajes y no sabemos si llega o no llega. En cambio, en las redes y en la página web, sí sabemos que llega. Y podemos tener las respuestas, como dice ahí. Hay una interactividad. Porque los medios mismos son para interactuar. Esa es su naturaleza. Necesita que interactúes. Y es más, tienes una compulsión por interactuar con estos productos. Y limitada creatividad. Son medios extremadamente creativos y constantemente se renuevan para generar mayor creatividad y novedad entre los mismos. Capacidad de branding. Capacidad de posesionar a la marca. Por eso les decía hace un momento. Por ahí el medio no es el adecuado, pero te sirve para complementar posicionamiento de marca. Que la marca esté ahí, que alguien la conozca, pero el medio efectivo para llegar a ese público va a ser otro. Canal de información, venta y distribución. Sí, nos da información buena, mala, pésima, lo que quieran, pero información. Venta y distribución. Sí se puede vender, sí se puede distribuir. Y su alta capacidad de seguimiento, de reportar y tener los análisis en tiempo real. Esas son las diferentes razones de por qué entrar en lo digital. Necesito serían esta primera parte. Ok. No sé si tengo alguna duda, comentario. Para entrar directo al plan. Ok. Doctora, disculpe. No sé si más adelante vamos a ver, pero me viene un poco la duda. Hay una publicidad y que son banners que se sacan en Google. Porque lo que nos está hablando usted puede ser los banners que tenga en nuestra página web. O puede ser en el Face. O puede ser en las otras redes. Pero, ¿qué pasa con esa publicidad que quisiéramos, yo qué sé, tener un banner o un meme que quisiéramos que lo difunda Google? Porque a cualquier página que sea dentro, periódico digital, siempre aparece primero la publicidad del dueño del software, ¿no? En este caso el Google o el Microsoft. No sé cómo es esto. No sé si tiene algo al respecto. Esa es netamente publicidad. En esta unidad temática estamos viendo eso. Es netamente publicidad. Usted igual contrata. Y colocan, de acuerdo a la segmentación de mercado, y ellos en el segmento que usted va a planificar, coloca el material que usted quiere mandar. Pero es publicidad. Otras son lo que vimos la anterior semana. Digamos, ingresar a buscador, que eso es otra cosa diferente. Ponemos ahí nuestra página, nuestro Facebook, que ponga en los cinco primeros lugares, le pagamos por coste por clic, se le paga a Google. Y aparece nuestro enlace cuando hay alguien que busca, digamos, universidades, lo que les mostraba. Se aparece, cuando alguien diga universidades en Bolivia, va a aparecer la página que nosotros queremos que aparezca en los cinco primeros lugares. Eso es trabajar por SEM. Eso es otra cosa. Y en esta unidad estamos hablando de la publicidad, la que dice usted. A veces ingresamos a una página y por ahí se nos entromete, digamos, compre este auto, tal banco. De eso estamos hablando en esta unidad, en este tema. Pero la unidad va a tener una segunda parte, que es el plan, cómo vamos a armar eso. Y una de las herramientas complementando a la anterior sesión es esta, la de colocar y tener banners, como decía. Ya, doctora, gracias. Listo. Bueno, como esta, esta unidad ya la cerramos. Vamos, voy a, voy a, ay, yo te tuve, ¿qué pasó? Muy bien, volveré a compartir. Tengo ahora, estoy volviendo a compartir o me salí o qué pasó. ¿Sí o no? Sí, doctora, se ve. Plan de comunicación. Sí. Vamos a partir de la misma lógica. Eso, como comunicadores sabemos que se hace siempre este plan. Es esencial para nosotros. De memoria dirán algunos, sí, solamente que ahora lo vamos a volver digital. Ya, entonces, está en función de eso, este material. Un plan tiene los mismos elementos que tienen generalmente los planes. Podemos incorporar la parte de estos siete elementos, le podemos, podemos incorporar otros también. En, en algunos de estas partecitas, pero es lo básico que debería de tener. Un plan debe tener un análisis inicial, los objetivos. Si no tenemos un objetivo claro en nuestra, en nuestra campaña o en nuestro plan, no vamos a arribar a un buen norte. Peor, ahora. Algunas veces leí algunos objetivos muy, muy ambiciosos y que nunca se cumplían, ¿no? Ahora ya se cumple porque trabajar en lo digital, meta que me coloco, meta que debo cumplir. Caso contrario, tengo una, una mala aceptación del, de la institución, de los financiadores o del cliente, dependiendo el caso. La determinación de públicos, el mensaje, pero centrándonos en el concepto y en algunas cositas más. Los recursos, los medios y canales y la evaluación. El orden, digamos, alguien me puede decir, no, yo pongo medios antes que mensaje, mensajes después de recursos casi antes de evaluación. Sí, eso no, ese orden de, entre el 4, 5 y 6, no hay problema. Es un orden que puede variar, pero no puedo hacer mensajes si no tengo determinación de públicos. No, no puede existir, no puede ir públicos abajo. No puedo empezar esto, pero sí puede haber, antes de mis objetivos, sí puede haber público tal vez. Porque el público me determina el objetivo a conseguir. Y siempre, siempre se termina con evaluación. Alguna vez veía, antes, ¿no? Nos enseñaban, no había evaluación. En nuestras, nuestros planes, nunca nos evaluábamos. Y si evaluábamos, teníamos una evaluación muy, muy superficial. Ahora no, las evaluaciones son mucho más exigentes en esta, con esta nueva edad. Con estas nuevas tecnologías. Empezaremos con el análisis inicial. Como sé que la mayoría de este material, ustedes lo conocen. Yo no voy a centralizarme y puntualizar, a no ser que alguien me pregunte y me diga a eso a qué se refiere. Digo. Para hacer un análisis inicial, tengo que partir de un contexto. Pero, en esta parte, dependiendo, ¿no? Estos medios tienen que ser lo más prácticos posibles. Tenemos que ser pragmáticos. Les recuerdo la primera sesión que les dije. Toda esta área trabaja desde el funcionalismo, la pragmática. Nada de lo crítico. Eso no aplica para hacer lo que se quiere en esto. Ya tenemos que fijarnos. Sí para hacer un trabajo de investigación, criticando de cómo manipula. Porque hemos visto en el tema 2 y 3, cómo se puede lograr manipular de una manera tan efectiva. Porque no parece publicidad, no parecen campañas que están hechas. Sí, pero no es para hacer. Es decir, quisiera aclararles. Así que, cuando hacemos un diagnóstico, dadas esas características, hacer un análisis político, así con puras letras, no aplica. Lo social, no tenemos esa tendencia, somos comunicadores. Pero esta parte exige que seamos bien puntuales. Son dos elementos que se necesitan para hacer un buen diagnóstico. Sé que varios de nosotros conocemos estas herramientas. Las hemos usado, estudiado y utilizado a través de nuestra profesión. Pero hay algunas puntualizaciones que solamente voy a dedicarme a hacer. Foda. El Foda nos permite hacer un análisis interno y externo de la institución. Mi análisis lo voy a hacer en esta parte en función de la experiencia que he tenido al revisar Fodas en distintas. Fodas, árbol de problemas o la espina de pez en diferentes situaciones y contextos. Cuando veo un Foda, se ve una relación desordenada primero. A ver, ¿qué se refiere a lo interno? Lo interno son lo que yo controlo. Yo controlo en qué soy fuerte y en qué soy débil. Yo controlo eso. Puedo cambiar como persona, como institución, como producto, como candidato. Puedo controlar. Y esos son los factores internos. Lo que sí puedo controlar. Sé consejito. A ver, lo que yo controlo. Porque en lo que sé ver, cuando hacen Fodas, mezclan lo interno y lo externo. No, es simple. Fortaleza y debilidad es interno. Tú controlas. Tienes una debilidad, muy bien trabaja y la mejoras. Tienes una fortaleza, continúala. Y el otro, que son los factores externos, son lo que no se controla. Yo no controlo al presidente Arce y a las leyes que pueda sacar este presidente Arce. Eso no puedo controlar como empresa, como institución, ni como empresario de un producto. Es difícil para mí controlar. Eso es factor externo. Y a veces no veo eso. Y estas son oportunidades y amenazas. Segundo, Fodas muy ambiguas. A mis estimadísimos pollos de Admin les digo lo siguiente. Cuando veo Fodas, porque en ellos realizan constantemente Fodas por su profesión. Pero me ponen Fodas muy, yo les llamo así, amanecidos les digo. ¿Por qué? ¿Por qué amanecido? Porque se sientan en una noche, hacen su trabajo y dicen. Somos los líderes de tal mercado. Y ya. Somos así, dicen. Pero nunca me dicen por qué. Yo les digo eso es amanecido porque te sientas y te imaginas y haces lo que tú crees. Y depende de qué te tomes, te imaginarás muchas cosas. El verdadero Foda es somos líderes en el mercado porque del mercado nosotros tenemos la porción del posesionamiento de nuestra marca en el 60%. Mientras que delicia, si estamos hablando de leche, somos piel con el 60%. Delicia tiene el tanto. Para eso necesitas ya no amanecerte. Necesitas hacer una investigación y ver realmente dónde estás. Porque el Foda, si hacemos sentaditos, muy apasionados, dependerá del estado de ánimo, ¿no? Bien. Muy empírico. No sé si empírico. Muy arbitrario. Emocional. Pero no sustentado. Y a veces lo hacemos tan mal que decimos, y alguna vez lo hicimos también en este análisis, líder de desayunos, decíamos una vez. La leche, ¿no? ¿Cuál líder de desayunos de la leche? El café, creo que es. No estoy considerando tu competencia. Tú solo miras tu competencia directa y no tu competencia indirecta. Y no estás mirando otro tipo de factores que determinan en qué lugar realmente estás. Y si tú no eres capaz de en qué lugar estás, no vas a poder marcar tu futuro. Y eso es, a veces, a una crítica como personas y a la misma educación. Hay una nueva moda, y sé que está esto grabado, y de verdad lo voy a decir. Una nueva moda de aplaudir a todo y nunca corregir errores. Todo lo que hacen todos los estudiantes está bien. Y no, pues, si estamos en proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo. No les decimos que se han equivocado en tales o cuáles lugares. Y si a veces también lo decimos, les duele mucho. Entonces, como sociedad, nunca vamos a crecer. Y eso es precisamente el FODAN, tiene que ser bien real. Debes saber tus debilidades, porque debes aprender a cambiarlas y mejorarlas. Trabajarlas para ser mejor. Pero si no sabes tus debilidades, no vas a hacer algo bueno en la vida. Y es lo mismo con estos productos. Tengo empresarios que ellos creen que es el mejor producto del mercado. Y al primero que tengo que hacerle notar que no, que la competencia lo hace mejor. Porque si no vemos de esa manera tan claro el panorama, no vamos a poder hacer una buena estrategia. Vamos a gastar el dinero. Yo a muchas personas les digo, ¿para qué gastamos el dinero? Si les cuesta mucho, regálelo. Pero no va a ser efectiva su campaña. Así que empezaremos por determinar nuestros puntos débiles. Y en Marketing Mix se trabaja precisamente todos esos elementos para mejorar. Y a veces son los productos que hay que mejorar. Podemos hacer como comunicadores excelentes campañas. Pero si el producto es pésimo, no se va a vender. Y nos quieren culpar a nosotros como comunicadores. Pero hay que hacerle notar, no. Y en el FODA es donde va a salir. El sabor es horrible. Sabe a farmacia su producto, señora. Ah, no, pero no, no le contrata para que usted me diga. Es que tengo que decirle. Porque tengo que ver la manera de cómo disimulo que sabe a farmacia. Yo tengo que ser la primera persona clara en esto. Y tengo que decirle. Pero en un mundo postmoderno, las emociones. Y bueno, algún día vamos a debatir de esa temática. Donde lastimar, se lastiman de todo. Y al lastimarse de todo, se nieglan las oportunidades de mejorar. Entonces, este FODA debe ser bien real. Y mejor si nos apoyamos en datos. Para que tengamos un buen FODA. Es una herramienta excelente para trabajar. Siempre y cuando sea real. No sea un FODA amanecido. Que lo hagamos sentaditos en nuestra casa. Y sin datos. En ese caso, es una herramienta que no va a servir para nada. Lo mismo pasa con la espina de pez. Es otra herramienta igual que se utiliza en la administración. Que nos permite determinar que hay una necesidad primero. El chiste consiste en encontrar la necesidad que hay que subsanar. Y eso también lo vimos, creo que en la unidad uno. Hay dos áreas que trabajan en administración. Determinamos la necesidad. Y otros creamos la necesidad. Eso es para tigres. Los que van a crear necesidad son los más capísimos. Pero mientras aprendemos eso. Empecemos a subsanar necesidades. Que tiene la población, nuestro público usuario. Después de eso, esa necesidad tiene igual una causa y diferentes razones de las cuales hay para entender, subsanar y cómo planteamos la situación, cuál salida la encontramos. El árbol de problemas, propio de los marcos lógicos de esa metodología, empiezan a hacer esto. Igual consiste en encontrar el problema principal. Para encontrar el problema principal, a veces es bueno utilizar lluvia de ideas para encontrar cuál es el problema. Y cuando tenemos ya el problema principal, recién encontramos las causas y los efectos. Y aquí siguiendo una metodología de marco lógico, ¿verdad? Las causas se nos convertirán en dimensiones de nuestro propósito y los efectos se nos convertirán en el fin a conseguir en el proyecto posteriormente. Entonces tenemos estas y otras varias herramientas. Hay muchísimas herramientas para diagnosticar. También en esta unidad debemos considerar. Además de eso, debemos ponernos a pensar si nuestro producto se va a adaptar a la venta por internet. Y eso es clave. Esto del marketing digital está muy de moda. Hace ya cinco, ocho años, ya los de administración ya empezaban a trabajar estas áreas en la misma OPEA. El problema era que la emoción a veces nos hace pensar que todo se puede hacer por internet. Y no todo se hace por internet. Y ahí tenía trabajos de jovencitos muy entusiasmados que querían vender esos topos de las señoras de las cholitas. Los topos, las joyitas. Querían vender por internet en algunos proyectos. Le decían, analiza tu público meta. Tu público meta determinará el tipo de estrategia de marketing que se le debe aplicar. Y de acuerdo a eso se le hace ya toda la campaña que tendrías que contratar a un comunicador. Yo siempre hago publicidad para la comunicación. Yo les digo, ustedes determinan la estrategia. Nosotros operativizamos la estrategia porque ustedes no saben hacer contenido. En cambio, nosotros en comunicación sí sabemos elaborar contenido de acuerdo a la estrategia que ellos nos determinan. Entonces, mira, le decía, a mí me la vas a poner como comunicadora, me la vas a poner bien difícil de tratar de hacer una serie de contenidos para señoras mayores. Porque siempre se preguntar, ¿cuál es tu público meta? Porque si fuesen cholitas tiktokers todavía, decía. Porque hay cholitas tiktokers. Pero si tienen, no, son señoras mayores porque son de oro. Ah, no, pues las tiktokers nunca van a usar de oro. Van a ser las señoras un poquito más mayorcitas, que saben lo que vale la joya en oro. Y que saben cuál es de oro y cuál no. Es un público diferente. Y no me parece que el marketing digital va para ese público. Tal vez presencia, para decir, está en el internet. Pero tu estrategia en paz es, tendría que ser otra. Y hay que buscar esa otra. La ideal para cada público. Entonces, ese es también el análisis que tenemos que hacer. No todos los productos, ni todo lo que se quiere hacer, es por lo digital. Determina el público meta, nuestro propio producto también. Y vemos, sobre todo el público meta, es el que determina qué canales, por qué canales van a ir efectivamente nuestra campaña. Dentro, cuando ya tenemos ese análisis, ya conocemos cómo va, y sobre todo real. Eso es muy, es esencial. Si no lo conocemos, si no lo probamos, si tenemos que publicitar. Por favor, Randy, el micrófono. Una consulta, doctora. Ah, ya, era por consulta. Dígame. En el tema del análisis, el diagnóstico en sí, para este plan lo vamos a hacer, el análisis en el producto, en la empresa o en las redes sociales de la empresa. ¿Para qué me está preguntando? ¿Para cualquier aspecto o para su trabajo? ¿Para qué me está preguntando? ¿Para el trabajo que me van a presentar? Ah, el trabajo que me van a presentar es esto. Lo que estoy desarrollando. Pero, cuando yo quiero hacer, creo que la pregunta no es para eso. Creo que si yo quiero hacer, digamos, trabajo, depende para qué trabaja, lo voy a decir. Si usted tiene que publicitar papitas fritas, tengo que hacerle foto a mis papitas fritas. Y, indiscutiblemente, hay aspectos que ingresan, que tiene que ver la empresa, papitas fritas, punto de distribución en mi foto. Porque, miren, vamos a volver al foto. Digamos, hacemos de papitas fritas, deliciosas, así se llama mi empresa. Tengo que hacer, ¿qué debilidad tiene mi, qué fortaleza tienen mis papitas? Pues, ¿qué es lo único que es? ¿Por qué es única, mis papitas? Por el sabor. Mis estudiantes siempre me dicen, el sabor, licenciada, son únicas. Uy, le digo, eso es bien difícil. Bien difícil porque lo que a ti te parece único, tal vez es porque tu mamá lo hace y lo hace muy rico y tú la quieres mucho, como todos queremos a nuestras mamás. Pero, no sé, pues, si para otra persona de otro mercado le podrá parecer que ricas esas papitas, porque ya no hay una condicionante emocional, sino netamente del producto. Entonces, esta parte hay que desligarse, por eso es bien real este análisis. Siempre veo a mis estudiantes eso. Es, dicen, somos líderes, somos los mejores, bien lindas. Echan unas odas. Entonces, yo miro y digo, no es así, la vida es real, tu producto, tu empresa, no es esto, tu empresa es esto, tu empresa es esto, ubicate, es lo primero. Entonces, encuéntrale. Alguna vez será el sabor, pero debes estar consciente que no hay nadie, nadie, nadie igual con ese sabor. Pero si hay otros, ya no es tu sabor, tu fortaleza. Ya no es. Tú eres uno más del común. Entonces, tendrás que buscarle a tus papitas cuál es su fortaleza. Digamos que sea la distribución. Y ahí vas a entrar a la empresa. Ya no tiene que ver con la papita. Si no tiene que ver con la empresa. Punto de venta. Mis papitas son las que están en toda tienda de barrio. Ah. En cambio, por ejemplo, eso es lo que pasa con lácteos. Estoy viendo ahí. Hay un producto, mira, les voy a hacer la publicidad nada más porque, porque realmente es muy buen producto. Hay una leche en bolsa de Eva. Ay, grandiosa. ¿Qué es? Es pura. Es riquísima. Defecto. No la encuentras en la tienda de barrio. Es su mayor debilidad. Ahí tienes que ir a comprar a Eva. No, pues la señora de la casa, la más de casa, no tiene tiempo para ir a la tienda de Eva que es tan lejana. Tiene que salir porque deja encendida la caldera, corre a la tienda del frente, vuelve con la leche para el desayuno. Entonces, su defecto de ese producto. Pero es la virtud de PIL, por ejemplo. PIL, aunque sea menos, es más aguosa. Pero la conocemos todos, más vale lo, ¿cómo dice? Lo malo conocido que probó, bueno, por conocer. Y está en todas las tiendas de barrio. Entonces, ahí indistintamente ya no trabaja solamente el producto, sino la empresa. Punto de venta, distribución, logística. Por ahí tampoco, tampoco es esa tu fortaleza. Por ahí también es la paquetería. Eso no tiene que ver tanto con el producto, sino con el diseño de marca que tiene. Hay algunos productos que son excelentes, buenísimos, pero Dios mío, que uno es un desastre abrir el paquete. Abre el paquete y se chorrea todo. A la mierda, chicas, dices. Entonces, no es, esa es tu debilidad. Dices, otra debilidad. No, tienes que encontrar en eso el producto. Y a veces se cruza la institución en medio de eso. No sé si me entiendes. Pero nuestro centro es el producto. Porque en este caso te han contratado para vender papitas fritas. Pero si te contratan para que hagas una campaña de posicionamiento de marca, que es la misma lógica, por si acaso. Posicionamiento de marca de la empresa, de la institución, tantos. Ah, posicionamiento de marca. Ah, entonces, ¿a qué hago? ¿Al producto que les venden? No, a la marca en sí le tienes que hacer. Depende de para qué es el contrato, en ese caso. Ya, en ese caso, ahí dentro de la marca, ingresar algunos de mis productos, sí. Pero no te pierdas en el norte. El norte es la marca. Tienes que posicionar la marca. Entonces, para eso tendrás que realizar una serie de acciones para posicionar la marca. Entonces, eso tendrá que ver mucho con el objetivo que tienes en este tipo de planes. No sé si te he explicado. Tercero. Listo. Tercero. En la tarea. Dentro de un ratito les voy a decir el tema específico. Y vamos a conversar. Yo sé que algunos van a tener algunas dudas de eso. A ver, ¿cómo es el diagnóstico de esto? Ya. Listo. Luego de tener eso, ya tenemos o antes o después, ya tenemos los objetivos. Que a veces también el objetivo viene del contrato. Posicionar la marca. Ser un puente de interacción. Te viene un TDR. Dice, ser un puente de interacción entre el proyecto y la comunidad. Ya está el objetivo ahí. TDR ya te ha venido con ese objetivo. O el cliente ya te ha contratado con ese objetivo. Entonces, aquí solamente lo pulimos el objetivo. Si así fuera la situación. Si no es así la situación. Alguien te ha contratado. Quiero que me lo venda este producto. Esto es nuevo y quiero que salga al mercado. Entonces, no tiene un objetivo. En ese caso, yo le tengo que construir. Entonces, hay variación de situaciones. Lo que más se aconseja es trabajar con SMART. ¿Por qué con SMART? Porque esta metodología nos hace que seamos muchísimo más específicos. Antes de esto, hacíamos objetivos que no eran muy específicos. Eran bien ambiguos. Y yo también los reconozco. Porque también he hecho ese tipo de objetivos para algunas campañas. Pero a partir de esta metodología de SMART, hacemos objetivos mucho más claros. Ya no son tan ambiguos y tan ambiciosos. Algunos de mis estudiantitos saben decir lo siguiente cuando ponen sus cositas aquí. Cuando hacen. Queremos ser objetivos. Líderes en el mercado. ¿En cuánto tiempo? ¿Con cuánto dinero? Es lo primero que me salta cuando alguien me pone eso. ¿En cuánto tiempo? ¿Con cuánto dinero? Porque me estás hablando de una meta muy grande. O quiero ocupar el 100% del mercado. 100%. Destronar a todos los demás. Esto es una cerveza industrial, artesanal. Tengo una amiga que tiene una cerveza también. Algunos se los voy a publicitar. Muy rica. Pero que ella me venga a decir. Yo quiero ser el 100% del mercado. Le voy a mirar. Ay, amiga. Le voy a decir. No puedes. Paseña. Tienes un monstruo allá al lado. Así que tu objetivo es de ser muy realista. Y eso sí les reconozco a los colegas de administración. Son bien puntuales. Aunque los chicos a veces no entienden eso. Pero yo he leído libros de administración y dice. Los objetivos son pues a cumplirse. Por lo tanto, se ponen los objetivos 2% de incremento en el mercado. 4%. Y alguien mirará y dice. Tampoco. Pero son reales. Porque objetivo que se coloca. Objetivo que se tiene que cumplir. En cambio, habíamos profesiones que estábamos muy emocionados. Que nos ponen. Vamos a posesionar la marca. Y nunca lo cumplíamos. Entonces, el SMART ayuda a que seas bien específico. Te pones una meta realista. En cuanto a lograr el tiempo, el presupuesto. Varios factores determinan. ¿Qué es lo real? Recuerden al mismo presidente. Desde Evo Morales hasta Arce. Siempre decía. El crecimiento va a ser del 4%. Porque creen que se ponían esos objetivos. Nunca dijeron 50%. 80%. 80%. Nunca dijeron. Porque son. Y aún así, era mucho. Lograr cubrir en tiempos de bonanza el 4%. Algunas veces les ha tocado duro. No había sido tan fácil en lo real. Porque esto se mide. Con una lógica. El marketing digital. Trabaja con una lógica administrativa. Que son cuatro. Cuatro fases. Planificación, organización, ejecución y control. La última de control siempre la tenían ellos. Objetivo que me pongo. Objetivo que tengo que cumplir por el proceso de control. Y en el control, ellos tienen normativas para medir si se cumple. Ahora nosotros, como nosotros ya trabajamos con ellos, ya nos están pidiendo que también coloquemos muy claramente cómo nos van a medir la eficiencia en nuestro trabajo. Estos objetivos SMART se desarrollan de la manera siguiente. Tienen que ser bien específicos. Metas claras. No ambiguas. Y reales. Bien reales. Y bien claros. En estas partes, muchas veces he visto varios trabajos, inclusive de titulación que ponemos. Sensibilizar y hacen un periódico. Yo digo, ay Dios mío. ¿Va a sensibilizar con un periódico? ¿Sabe qué significa sensibilizar? Concientizar. Uy, pero... Siempre miro y digo, oye, yo no puedo concientizar a mi hijo que lo tengo 26 años en mi casa. No lo puedo concientizar. Y cree que con su spot va a lograr concientizar a la población. Somos bien ambiciosos a veces. No sé, no sé si por emoción o porque nunca nos pusieron estándares de medición. Medible. Debe tener la capacidad de medir cuánto. Hay que poner cuánto hay que medir. Y hemos visto, se mide en KPIs cuántos, cuántos likes, cuántos comparte. Se mide cuántas visitas voy a tener en mi página. Así que lo que me ponga, tengo que ser bien sincero y decir, esto nomás vamos a lograr en este tiempo. Ay, sí, no me olvidé. ¿Cuánto? Ah, alcanzable. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo esto, esto, esto. ¿Realista con qué? Ahí tengo que cruzar presupuesto, objetivos de la empresa. O sea, ese tipo de cosas se cruzan ahí. Y en determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Eso también a veces veo, trabajos de investigación veo, objetivos generales sin temporalidad. O sea, no se sabe si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Pero proyectos nos ha enseñado que se cumple la meta en el tiempo dado y con el presupuesto fijado. Esa es más o menos lo que aquí también igual nos pide. Se va a cumplir y tiene que cumplirse lo que uno va a colocar. No sé si tengo alguna pregunta de eso. Eso es bien, bien clarito el smart. Les voy a mostrar dos ejemplos. Públicos. Esto ya lo hemos visto. Lo hemos visto inclusive muchísimo más detallado con análisis del consumidor. Pero las redes sociales necesitan una, ya no solamente una segmentación del mercado. Ya necesitan que vayamos hacia los micronichos y mejor si vamos hacia comunidades que son los buyers propiamente dichos. Para lograr hacer un trabajo efectivo. Esa mirada que teníamos en los años 70, 80 hasta 90. De que nosotros manejábamos los medios masivos y podíamos generar movimiento en la población. Las masas, como decía. Y el término mismo de masa, públicos etereogéneos. Y nunca supimos si realmente lo lográbamos o no lo logramos. Porque nunca hemos visto ninguna prueba de aquello. Por lo tanto, la teoría de efectos siempre tenía esa falencia. Porque no se había comprobado si era a través de los medios o eran otros factores. Los que habían logrado algún efecto. En este caso, como las redes sociales segmentan ya. Y ni siquiera lo segmentan, no vuelve más micronicho, bien específico. Necesitamos estar bien claros hacia qué público nos vamos a dirigir. De hecho, hablar todo de segmentación de públicos en los años 80 aparecieron esas teorías. De segmentación. Y si ustedes recuerdan, a ver, vamos a hacer memoria. Creo que estamos bastantes personas mayores, por lo menos la mitad. Y la otra mitad son jóvenes. Les vamos a contar también una historia. Yo recuerdo que cuando era niña, solamente había un champú en nuestro territorio. Cuando yo era niña, solo existía uno. Y luego aparecieron ya los diferentes colores y sabores de champú. Que recién habían aprendido a segmentar. Porque antes de eso, solo había un champú. Y es más, o era ese champú o era tamata. Pero no había. ¿Quieres champú o solamente hay este? ¿No? Que era el motacú. Y si no, que el motacú, tamata. No hay otra. Pero ya empecé a crecer y empecé a ver publicidad que había champú bebé, champú rubio. Apareció el rubio primero. Luego el bebé. Luego el frutilla. De la empresa Vita. Ahí venían plastiquitos. Ni siquiera venían. En que resulta que ya había estado apareciendo las teorías de segmentación del producto. Las empresas no atienden a todos. Sino que tienen productos para cada grupo de personas. Entonces, ellos ya entendieron que se segmenta. Pero nosotros seguimos creyendo de que llegamos a todo público masivo. Digo, creo que no. Creo que igual tendríamos que haber empezado a segmentar nuestras campañas. ¿Por qué? Porque se lega con mayor efectividad por las emociones. Lo que vimos es muy emocional. De acuerdo a su etapa de desarrollo, los seres humanos tenemos diferentes enfoques. Le damos importancia a diferentes cosas en cada momento de nuestra vida. Y solo necesitamos, si somos mayores, dar una mirada hacia atrás. Y hacer memoria de que desde niños le hemos dado importancia a diferentes cosas en la vida. Y hoy le damos a otras cosas totalmente diferentes. Y es eso lo que han entendido los que han empezado a hablar de segmentación. El ser humano, por las edades, le da importancia a diferentes cosas. Entonces, en productos igual. Depende de qué producto quiero vender. Le voy a dar importancia o no le voy a dar importancia a ese producto. De acuerdo a la edad que se tiene. Entonces, eso es hablar de un mercado meta primero. Y ese mercado al cual yo me voy a dirigir y luego voy a segmentar. Por eso tienen un conito ahí. Una parte más pequeña. Y una más donde ya encuentro un nicho de ese segmento. Estos son los que consumen. Pero resulta que ya no se trabaja ni siquiera en un nicho. Esas teorías se quedaron en los años 80. Mediados de 70 aparecieron y en 80 se quedaron. Y empezaron a trabajar ellos en nichos y micronichos. Cosa de que cuando llegaron las redes sociales ya dijeron. Y ahora se segmentan más. Y son específicamente los buyers que trabajan. Los buyers son comunidades. Hay comunidades en todos los lugares donde nosotros vamos. Es más, de hecho, algunos pertenecemos a una comunidad que se llama docentes de comunicación. La cual pertenece a otro que se llama docentes de la UPA. Pero tenemos una propia visión. Los de comunicación somos diferentes a los de otras áreas. Por el trabajo que tenemos. Por la forma. Por la personalidad por la cual hemos escogido esta profesión. Pero a la vez dentro de la comunidad de los de solamente dando el ejemplo de docentes. Tenemos ahí pues los de comunicación. Los que son complementarios. Nada más se está segmentando. Cuando hablamos una cosa para los de comunicación. Nosotros nos entendemos bien. Los de complementarias entre ellos se entienden también muy bien. Y hasta más específico. Y dentro de los de comunicación, pues la visión de las mujeres es diferente a la visión de los varones. Somos iguales. Alguien dirá, sí, pero tenemos percepciones muy diferentes. Gracias a nuestro sexo. Y digo gracias. Agradezco y agradezco ser mujer. No es porque me crea más o menos. Pero tengo otra visión. Y mis colegas varones, porque son varones, también tienen otra visión del fenómeno. Así que tenemos una micro, micro cada vez. Y si llega el mensaje destinado específicamente a la historia, para nosotros, mujeres comunicadoras, docentes de la UPA, va a ser bien específico el mensaje. Por lo tanto, va a lograr realmente tal vez algo o lo que se proponga ese mensaje. Es eso lo que están trabajando en esas comunidades más, más pequeñitas. No nos olvidemos de que son historias lo que se cuenta y que se apela a lo emocional. Lo emocional en gran cantidad de personas no se puede trabajar. Unos lo entienden y otros no lo entienden. Para esto hacemos diferentes segmentaciones. Esto es más para segmentación, no es tanto para micro nicho. La edad, obvio, es un parámetro que condiciona el género. Las mujeres, varones. La preferencia sexual, que es otra cosa. También, ya, el ser hétero nos hace ver las cosas de manera diferente. Los homosexuales también. Algunos son mucho más sensibles, bueno, por las experiencias que han tenido, ¿no? Tenemos diferentes. Por lo tanto, la preferencia sexual es otra cosa que género. También nos da otra mirada. Las conexiones que tenemos con quienes nos interrelacionamos. En qué comportamiento. El país de donde venimos. Y dentro del mismo país, los, la gente de Oriente, los cambitas, son gente, bien, para mí son, bueno, me gusta trabajar mucho en el Oriente. Los andinos somos, voy a decir, porque yo también soy, y aquí hay varias personas que me conocen, y que me conocen verdaderamente, bien complicados que somos, peleadores, fregaditos somos los coles. Nadie nos engaña, nadie nos toma el pelo. Digo nos porque somos igualitos. Y los que realmente me conocen, somos de armas tomar también. Cuando la queremos hacer algo, realmente, de armas tomar, para todo, es que somos coles. Así somos. Y trabajar, y eso, ustedes que trabajan, ¿no? A mí no me gusta mucho trabajar en Occidente. Digo, ay, yo peleadora con otros peleadores. Vamos a pelear mucho. Y aquí no tenemos que pelear, a ver, tranquilos. Cambio, las personas de Oriente son mucho más relajadas en ese sentido. No se complican con tanto. Se complica con mucho en la vida. Nosotros lo complicamos por mucho. También lo ha analizado, he dicho, creo que nos complicamos. Hay que ver la vida un poco más. Tranquila. Tranquila ya. Por amor a uno mismo, inclusive, dije. He sorprendido mucho de los del Oriente. Los chapacos, qué buena gente que son. Qué personas tan amables. Siguen pensando, son bien inocentes. Piensan, pueden creer cuentos de Papá Noel. Bien buena gente, son muy inocentes. Les falta mucho. Les van a engañar. Pobrecitos. Los vividos somos nosotros de los collas. Así que el lugar nos dice de dónde, cómo somos y nos segmenta de manera muy diferente. Los intereses, ni qué decir. Nos interesan diferentes cosas, aunque tengamos la misma profesión. Y de hecho, eso nos condiciona el tipo de mensaje que nos va a llamar o no la atención. Desde la geográfica, desde diferentes partes del mundo, el tamaño de la ciudad condiciona, sí. Si yo vengo de una ciudad pequeña o de una ciudad muy grande, los de ciudades grandes somos extremadamente desconfiados por todo lo que hemos vivido. Y los de poblaciones pequeñas son gente muy amable, muy confiada, porque no han vivido mucho de lo que nosotros hemos vivido. La densidad, el clima, sí. Eso es indudable. Pensamos muy mal los collas. Cuando vemos una señorita que tiene una blusa muy escotada, pensamos mal, somos collas. Por nuestro clima, las mujeres se tapan mucho acá. Cambia en el oriente, eso es normal y hace que se vea como algo normal, ¿verdad? La psicográfica, la clase social, el estilo de vida es bien importante para trabajar. La personalidad, la segmentación demográfica, también la edad, el ciclo de vida, los ingresos, el tamaño familiar. Muchos hermanos, pocos, varios integrantes, hay papá, no hay mamá, varía la profesión, la educación, la religión, la generación. La generación es determinante también. Los adultos, o sea, los jóvenes versus viejos, porque así tendría que ser, ¿no? Sí, los jóvenes tienen otra manera de ver la vida y los mayores, como ya los viejitos, ya tenemos otra. La nacionalidad, el comportamiento, el momento en el que se va a usar, los beneficios que busca el nivel de uso, la frecuencia de uso, el nivel de lealtad, la disposición, la actitud hacia el producto o la marca. Eso también determina. Y hay actitudes que pueden venir también desde otro tipo de factores. Entonces, el mensaje. Dentro del mensaje tenemos los siguientes elementos a considerar. El consumidor va a ver, nuestra campaña publicitaria, mejor si utilizamos valores creativos, el contenido del mensaje hay que tener en cuenta, los medios y la cantidad de repetición. ¿Por qué de repetición? Porque recordando las teorías cognitivas de Piaget y de varios otros que trabajaron teóricos en educación, para que a alguien se le memorice algo, no hay otra manera que es la repetición. No existe otra. A no ser que sea la otra, creo que es el trauma. Ay, pero eso hay que saber cómo manejarlo. La que permite que se nos fije en la memoria es la repetición. Las campañas tienen que ser repetitivas siempre y en lo masivo teníamos problemas, en los pauteos eran muy caros por los medios. En cambio, ahora por las redes sí podemos repetir y ser redundantes con nuestro mensaje. El ruido, la generación, hay que tomar en cuenta estos factores de ruido, los filtros, todo tipo de filtros. Como decía Beltrán, las anteojeras, ¿verdad? Beltrán decía que hay anteojeras en nosotros como investigadores, pero también en el público hay anteojeras. Entonces, ese tipo de filtros en nuestro mensaje, la motivación de las personas hacia nuestro mensaje, el grado de involucramiento que pueden tener hacia nuestro mensaje. La motivación y el involucramiento ayudan mucho las redes siempre cuando trabajamos desde lo emocional, lo que está más abajo. El corazón y la mente, racionalmente emocional, alguien decía. Trabajar sobre la experiencia es lo que mejor funciona. Por eso es que los influencers, leí un meme por ahí, decía, no era un meme, era una contestación a un influencer. Decía, ¿este cómo va a ser influencer? Le decía al joven. Si un influencer es alguien que habla del bien común, educa, decía, no, eso era antes. Ahora es alguien que es igual a ellos, que siente como ellos, que piensa como ellos. Y para ellos, ese es su influencer. La visión que nosotros tenemos se quedó con el modernismo y ahora estamos en el postmodernismo. No, pues ahora es otra visión, son otras verdades. Entonces, esa fue nuestra verdad. Antes era, tenía que ser el bien común, la educación. Pues ahora enseñemos a, desde el influencer a educar. Con la metodología del influencer, educar. Pero que no sea un material totalmente aburrido. Porque no va a tener clics. Y vamos a estar felices, como Sara le haga en su campaña, que estuvo feliz que no le han cobrado mucho. Y que resulta, pues, porque hubiese sido un material muy aburrido. Por eso no habíamos tenido muchos clics. Con el tiempo le empezamos a pegar con esa empresita. Le empezamos a pegar cuál era la maña. Por eso ingresé a TikTok. Pues, o sea, ¿cuál es el chiste? ¿Qué hacen estos para tener tantos clics? Que yo no he podido tener clics. Entonces, pues, he empezado a entender la lógica con la que ellos miran. No la lógica que Sara le haga tenía al mirar los productos. De, a partir de la experiencia de ellos. Bueno, mi público para esa empresita eran jóvenes. Teníamos que trabajar con jóvenes. Por eso es que tenía que empezar a sentir como joven. Y bueno, yo no soy joven. Así que tenía que entender cómo piensan los jóvenes de hoy en día. Sigo, sigo queriendo aprender. Los bolsillos, también los efectos. Porque lo que buscamos con esto es que elijan, que consuman o que tengan lealtad. O un hábito es el consumo. Son los efectos finales que queremos tener. Por lo tanto, eso en el trabajo les he puesto. Generalmente partimos por concepto. Y luego eslogan. Pero veo muchas personas empiezan por eslogan, ¿no? Concepto. ¿Cuál es el concepto? Y el concepto va a determinar el tipo de imágenes. Si va a tener imagen, no va a tener imagen. ¿Qué colores? ¿Qué fondos? ¿Qué ángulos? ¿Qué encuadres? Si voy a hacer ilustración, qué tipo de ilustración, el concepto me va a ayudar mucho eso. Y el concepto me va a ayudar a encontrar el eslogan. Si es que quiero trabajar o los hashtag que ahora vamos a trabajar. Porque ahora ya no trabajamos tanto con el eslogan. Trabajamos con hashtag porque enlazamos Twitter, hashtag. Facebook, hashtag porque va a jalar el enlace a las otras redes. Y TikTok también trabaja hashtag. Entonces, a Instagram también trabaja hashtag. Así que el concepto hay que llevarlo al hashtag. Y el hashtag no tiene que ser un hashtag anteriormente usado. Así que tenemos que hacer una revisión también luego de eso. Porque podemos tener grandes metas, grandes intenciones. El tiempo también nos determina que se puede lograr y el otro factor determinante son los recursos. Y ustedes como profesionales saben muy bien. Yo sé que les ha debido pasar lo que a mí me ha pasado. Como podíamos algún día compartir experiencias de lo que yo he vivido y ustedes viven, están viviendo. Y yo también tengo igual de los recursos. Muchas personas creen que no tienen nunca dinero para la publicidad. Es la parte que más nos recortan, inclusive en los proyectos. Los proyectos se caen, la parte de donde se va a recortar, siempre va a ser comunicación. Siempre. Porque la gente ve a la comunicación como algo superfluo, algo complementario. No algo esencial, pero sí es esencial. Si no pueden llegar a su público efectivamente, en vano, aunque sea excelente el producto, tampoco lo van a poder hacer. Pero bueno, tenemos ese tipo de problemas. Entonces, hacemos nuestro presupuesto, hacemos por canales. Aquí les tengo un modelo, no quiero mostrarles otros. A ver, de manera corrida voy a buscar otro modelito. Les voy a mostrar otro modelito, pero más o menos esto como que se queda con ustedes. Siempre hacer lo más detallado posible. Algunos trabajos de grado veo, siempre hasta en doctorado veo presupuesto. Colocan cinco mil, cinco cosas locas colocan ahí y digo, no, pues, presupuesto ya se viene detallado. Y en internet hay que considerar si vamos a comprar espacios, si vamos a comprar el CEM. Averiguen, a ver, hagan sus ensayitos de cuánto les costaría una campaña. Dependiendo el segmento, porque les lanza el coste, los medios. Y antes de mandar, como no tienen la tarjeta, no ponen pues el número de tarjeta para sacar ese coste. Ya para hacer las compras. Entonces, háganlo lo más detalladamente posible, porque esta parte es lo que más revisa el administrador. A mí me ha tocado siempre que eso quieren bien detalladito. El administrador lo primero que revisa no le interesa lo que voy a hacer. Lo único que revisa es cuánto va a costar. Y tiene que ser claro, porque yo no puedo ponerle ni un peso más, ni un peso menos. Después, caso contrario, tengo problemas y me mide. Y alguna vez me podría hasta castigar. Cuando me castiga, me castiga con sueldo. Entonces, revisa muy bien su presupuesto en las redes. Es barata las redes, pero tampoco son gratis. Ya sabe usted, megas, cuando se olvide presupuestar, megas. Nunca presupuestamos nuestro, nuestra computadora. Eso, un contador me, me hizo notar. ¿Y en qué máquina van a hacer? En la mía. Ah, tu máquina no se desgasta, no, ve, medio. Pues se desgasta, pues, cada vez que hago dicienzo se desgasta. Ah, eso no pongo entonces, no presupuesto, no, ve, medio. Se presupuesta, pues. ¿Y qué es ese presupuestar? Sí. ¿Qué se llama? Desgaste. ¿Cómo se presupuesta? Ah, medios y canales. Hay dos. Los offline, que son los clásicos que manejábamos antes, cuando tenemos una estrategia a 360 grados, utilizamos toditos. Por eso es 360. Es todo el círculo. Tenemos ahí prensa, radio, televisión, periódicos. Podemos tener ahí el amarillito, he querido ponerles trabajo grupal. Otro tipo de, de todo lo que es offline, que no es online, está dentro de esas. Y lo online. De preferencia, al menos en el trabajo, trabajarlo online. Pero en la, en la vida real, depende. Depende del público meta. A veces sí puede ir online. Pero hay momentos en los que no va online, si no se complementa con una de 360 grados. Porque es indudable que el mejor efecto, dependiendo del tamaño de públicos también, va a ser la comunicación grupal y la comunicación cara a cara. Entonces, esas son las más efectivas, dependiendo también para qué, en qué y cómo. Depende también. Por ahí, depende de cómo planifica. Pero en el caso de, del trabajo, se va a priorizar los online por el trabajo, por el marketing digital, nada más por eso. Dentro de estos van a tener varios. Una estrategia 360 grados, trata de tomar una visión amplia y global de toda campaña, sobre todo del recorrido que va a tener el cliente. Como se trabaja mucho procesos cognitivos, o sea, memoria, repetición, hay que rodearlo por todos los medios posibles para que se le fije la memoria. Desde el descubrimiento hasta la compra. Queremos lograr que compre nuestro producto a través de múltiples dispositivos y puntos de contacto. Por eso es lo online y lo offline, los 360 grados. Con dispositivos, todo lo que es web, redes, aplicaciones, juegos, recuerdan que hemos visto eso. Puntos de contacto, depende. ¿Qué se llama? Punto de venta, trabaja mucho. Distribución, paquetería, supermercado. Supermercado, trabajan otros elementos que complementan a nuestras estrategias. O nosotros también podemos complementar al supermercado con otras. El objetivo final es construir una relación fuerte entre el consumidor y la marca. Hay que elegir los canales del buyer. Mi buyer, recuerdan, es mi, es mi, es esa personita que pertenece a la comunidad, que tiene las características bien detalladas a la cual yo quiero llegar. Tengo que visualizarlo como mi buyer. Tengo que elegir los canales. O sea, ¿por qué medios él se comunica? ¿A qué horas se comunica? Eso es importante. ¿Por qué medios? ¿A qué horas? ¿Qué estilo de mensajes le gusta a ese mi buyer? ¿Qué términos? Recuerden para los hashtags. Para mí es difícil armar hashtags porque no soy de la generación joven. Así que los hashtags generalmente los tengo que pilotear. Los que hago he aprendido y hacerlos, pero los que hago siempre los piloteo con público joven. Porque para Sara Liaga puede parecer fantástico ese hashtag. Bien redactadito, bien bonito, bien comprensible, pero ese hashtag no puede funcionar para los jóvenes, si es que estoy trabajando con jóvenes. Entonces, generalmente hago piloto con jóvenes y ya, bueno, ya tengo varios pilotos que me ayudan, bueno, jovencitos que me ayudan en esos pilotos y así que me dicen, este hashtag funciona, este no, este ya existe, así me dicen. Y cuando ya existe empiezo a revisar si realmente existe y no puedo utilizar otro hashtag. Los hashtags son originales, son únicos. Porque si utilizo el copiado de otro hashtag, le hago publicidad al otro hashtag y no al mío y eso no puede suceder. Entonces, tengo que también tener la capacidad de visualizar qué hashtag existe y estar constantemente en las redes para ver los hashtags que existen. El storytelling es una muy buena herramienta para trabajar. El storytelling es contar historias. El storytelling apela mucho a lo emocional. Es contar, y la gente cuenta historias. La gente cuando se pone a bailar un TikTok, está contándote su historia. Te cuenta desde dónde vive sin querer, te dice dónde vive, qué hace, qué prioriza, qué música le gusta. Y a veces te cuentan de verdad historias reales. Y tú ríes con ellos, lloras, a veces los puedes criticar. Pero son historias. Al fin y al cabo, virales. Así que el storytelling es una muy buena herramienta para trabajar en redes. Adaptar el mensaje a cada canal. No podemos poner el mismo mensaje en todos los canales. Hay que, hay que editarlos. Hay que darle el énfasis. El ejercicio que vimos con la dona de Homero. Cómo el mismo puede cambiar para diferentes canales, va a cambiar. Pero sigue siendo el mismo. Solamente que cambia. Por eso es que hay que adaptar el mensaje para cada canal. Analizar constantemente. Analizar nuestro trabajo y optimizar. Porque hay que cumplir la meta. Esta parte sí ya nos pide cumplir la meta. No estábamos muy acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque cuando tenía, inclusive cuando trabajaba en proyectos, me pedían proyectos. ¿Cómo voy a poner que he cumplido la meta? Ah, la asistencia al evento. Pero en el evento, ni siquiera nos habían estado escuchando. Pero yo ya tenía la lista. Y según, yo había cumplido la meta en el, en mi trabajo. Pero no, no, eso en realidad, en la vida real no habíamos logrado nada. Y sabíamos nosotros que no hemos logrado. O la lista del refrigerio, no, funcionaba así. Pero en esto ya nos van a pedir que realmente funcione. Porque tenemos que lograr los likes. En eso tenemos que analizar constantemente nuestro trabajo y optimizar nuestro trabajo. O caso contrario, si no queremos hacer eso, también les he enseñado, ¿verdad? Compran, pues. Compran cliqueos. Porque hay para comprar. Pero tampoco cada vez comprar cliqueos. No me parecería. Compras. Hay en el mercado. Hay empresas que también venden cliqueos. Entonces, compren. Tácticas. Dentro de estos tenemos algunos ejemplos. Más o menos cómo se ha armado esto. Desde Merchandising. En diferentes redes sociales, medios, redes. Entonces, en toda una estrategia 360. Te puedo consultar. Dígame. En el caso del hashtag, por ejemplo, hace como unos dos, tres años. Cuando comenzaba esta tendencia del hashtag. Había ciertas reglas. No se podría. No tenía que ser un hashtag con palabras. Con bastantes palabras. Y también que al inicio de cada palabra tenía que ser. Siempre con mayúscula. Lo que ahora, por ejemplo, vemos en TikToks o en Facebook. Ya muchos ya no siguen eso. Ve un hashtag y el hashtag está totalmente en minúscula. No está en mayúscula. Mayúscula, la primera letra de la palabra, quiero decir. ¿En qué quedó eso, doctora? En realidad, son solamente consejos por sentido común. Si hago un hashtag muy largo, la gente no va a recordarlo. Aparte, pues, las características que tiene el mismo hashtag, como va junto todo, visiblemente, si es muy largo, o sea, pura minúscula, no separamos. Y nosotros, al menos en castellano, separamos las palabras por espacios. Entonces, a la memoria no sirve. Y esa era más una recomendación de funcionalidad del hashtag. Si es largo, sobre todo por las minúsculas, no se va a leer ahora. Ahora, sí, yo recuerdo que decía, ¿no? Algunos recomendaban, no era una regla, que debería de ir una mayúscula primero. Pero no siempre. Hemos visto hashtag, como usted mismo dice, que no siempre funcionan así los hashtags. Sino que hay otros que son cortitos y tienen con minúsculas. Pero si tengo un poquito larguito, eso es más funcionalidad. Si tengo un poco largo mi hashtag, y por dividir las palabras para que se entienda, un poco largo digo, tres palabras, por si acaso. Tres que, dos son monosílabas, digamos. Separo con mayúsculas algunos para hacer esa ruptura visual, nada más en el hashtag. Solamente es funcionalidad. Pero depende del hashtag. Hay hashtags bien cortitos. Una monosílaba y una palabra, y ya va con minúscula. Y se entiende, y se comprende muy bien. Pero si un poquito quiero ir a tres, con pura minúscula se va a perder eso. Eso es lo que, solamente es por funcionalidad del consejo. Pero como esta también, como usted dice, esta herramienta se ha vuelto tan popular, personal. Porque nosotros ponemos nuestro hashtag cuando creamos algo. Nos ponemos y decidimos ponerlo como queremos. Porque nuestro hashtag, de que sea efectivo o no, tiene que ser corto. Porto, memorable, significativo. Más bien, otro tipo de consejos sería mejor, aumentarle ese hashtag. Significativo es lo más importante. Identificativo, que se identifiquen las personas. Porque, como les decía, cuando empecé a hacer hashtags, hacía hashtags muy pensados y muy elaborados. Bueno, yo soy mayor. Entonces, hacía con mi visualización antigua. La generación de ahora no es igual. Tiene otra manera de ver. Entonces, hacía mal mis hashtags, según mis pilotos. O sea, mis pilotos no funcionan. Se reían. Parece de una ñora de verdad, me decían. ¿Entienden, verdad? Este hashtag parece de una ñora de verdad. Una señora de verdad. Este hashtag nunca lo seguiría nadie. Entonces, había que entrar en la lógica de ellos. Y ahí sí, pues, lo que usted dice. Más bien, significativo. Los términos que ellos usan. Las palabras que ellos usan. Que son algunas diferentes a las que nosotros usamos. Y la lógica en la que lo dicen también es diferente. Depende de nuestro público meta. También. ¿Alguna otra consulta más? Gracias, doctora. Otra dentro. Cuando hablamos de medios y canales, el embudo de conversión. El embudo de conversión trabaja. Puede trabajar cuatro elementos o tres elementos. Pero yo estoy trabajando con cuatro. Es independiente de eso. La teoría dice la siguiente. Es como gráficamente se ve un embudo. Atraemos. Es grande. En la parte superior. Y abajo tiene que ser más pequeñita. Porque a muchos llega el mensaje. Pero con poco se va a lograr la efectividad. Pero se tiene que lograr la efectividad. Tiene que ser la mayor cantidad de veces que se pueda lograr. Lo último. El llegar al último proceso. Pero siempre empezamos con muchos. Entonces, por eso primero es atracción. Debemos atraer con nuestro contenido. Y tenemos que generar tráfico. Si nuestro contenido no es atractivo. No va a haber todo lo demás. Ya ni pensemos. Ya para qué hacemos. Ya levantaremos las manos. Ya haremos qué. Comunicación grupal la haremos. Mejor va a funcionar. Pero esto no va a funcionar. Si es que nuestro contenido no va a atraer y generar tráfico. Y para eso, aunque no nos guste. Funcionan nomás memes y TikTok. Porque necesitamos atraer. Al público lo que más le gusta es reír. ¿Qué le gusta al público? Freud nos decía que le gustan dos cosas. Le gusta el sexo, que es instinto de supervivencia, instinto sexual. Ahí le dejo lo de sexual. Bueno, hay que saberlo utilizar, yo siempre digo. Yo estoy bien consciente de que se necesita. No como con alguna colega de abajo. Usted ya la conoce muchos. Mayorcita de publicidad. Que ella me decía, ¿cómo el sexo? Anda, dile a Freud. Dile a Freud. Eso les atrae. Y al menos si hablamos con varones. Y eso debo enseñarles a mis estudiantes que sí existe esa posibilidad. Lo que sí les tengo que enseñar es que deben saberlo manejar. Porque es muy burdo ponerla cuero sobre cuero. Y es horrible, aparte que ni siquiera se... El consumidor no estaba bien analizado. Terminó haciendo una burla y botar el dinero. Pero de que atrae el sexo, atrae. No puedo negarles. No puedo tapar el sol con un dedo. De que atrae, atrae. De que cómo lo haga yo para atraer. En eso también consiste este trabajo. Debo hacerlo lo más ingeniosa y creativamente posible. Pero estoy bien consciente de que atrae. Entonces, atrae. Supervivencia. Ah, ¿por qué cree? Pues que las historias tristes. Porque Rocky nos gustó tanto. Ah, ¿cómo sufría el pobre Rocky? Pobrecito. Tanto lo golpeaba. Pobrecito que trotaba. Y, ah, pero cómo vivimos esa victoria, ¿no? Cuando ganó. Ah, cuando subía hasta la musiquita, ¿no? Tan, tararán, tararán, tan, 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 tararán. Uy, te parecía que tú estabas queriendo ganar. Tú ya estabas trotando ahí junto con él. ¿Qué cosa había logrado? Solamente. Y sin toda la sobrevivencia. Entonces, estoy consciente de eso. Como sobrevivencia el ser humano, ya no, pues, quiere saber que la lucha de clases, que él es un pobre y que no tiene nada. Quiere reír. Quiere divertirse. No quiere entrar a las redes para tener más problemas que los que tienen su casa, en su trabajo y en su entorno. Por eso les atrae eso. Les atrae chistes bobos, chistes estúpidos. Bien ridículos. Pero eso les gusta. Ahora, ¿cómo lo hagamos bien, pero sin ser aburridos, sin parecer ñora, como me dijeron? En eso, pues, consiste esto. Porque lo primero que tenemos que hacer es atraerlos. Los agarramos con un gancho, así al estilo de la caricatura de cuando éramos niños. Cuando agarraba las ovejitas, así, con el gancho, ¡listo! Hay que traerlos. ¿Qué haces para atraerlos? Ah, pues, hay trens. Hay tantos en algún lugar. Dije solamente por decir concursos, por si acaso era para ejemplificar lo que son trens. Pero los trens son otra forma de trabajar, tienen otra lógica. Entonces, ahora les gustan a los chicos hacer trens. Y a veces unos trens fantásticos en la puerta de la UPEA. Lindos trens. Y yo río con los trens que han hecho los chicos y chicas. En la puerta de la UPEA los han hecho. Es más, me atrae, me atrae y algún día que esté muy bien voy a ir a hacer mi tren. También yo ahí, en ese lugar o afuerito más adentrito. Y voy a reír y voy a jugar. ¿Cómo he visto esos trens que tienen? Muchos me gustan. Ese es el chiste. Eso es lo que hay que hacer porque hay que atraerlos primero. Luego, para eso dicen, algunos depende del país, ¿no? Algunos hacen blogs, ¿no? Marketing de contenidos, lo que veíamos. Un blog interesante, un blog que te hable de, a ver, qué desgracia de ser universitario. Alguien dirá, ¿cómo vas a decir? Pero algunos universitarios pensamos así. Tenemos tanta tarea, tanto estrés, de arriba para abajo. ¿Y por qué no va a querer ver ese blog? ¿A qué le pongas? Estudie y aprenda e investigue en la universidad. Pues nadie va a querer visitar tu blog. Y aquí lo que interesa es atraer a tu público. Hay que tener mucha presencia en redes sociales. Y aquí utilizamos mucho páginas de captura. Hay dos. La primera, la que primero se conocía ha sido la página web en donde puedes hacer, puedes regalar. Hemos sido víctimas todos de eso. No sabíamos, ¿verdad? Te dice en Facebook, te dice, ¿quiere un libro de marketing digital? Así, cuando quieras hacer tu monografía, tu tesis. Y tú estás en búsqueda de libros. Gratis, así. Todo lo que dices gratis al ser humano nos gusta. Gratis. ¡Ay, yo quiero gratis! Dices, libro. Además, libro, voy a hacer mi tesis. Ya, de tan, clic, haces y te manda ahí un formulario. Que es un formulario en Google. Esto sí les aconseguiré en real a mis estudiantes. Entonces, en formulario en Google abren y ahí tenemos la página de captura. Nombres no es obligatorio, pero por lo menos el nombre, no el apellido. Nos interesa el nombre para personalizar el mensaje. Que diga, hola, Sara, querida Sara. Entonces, debe decir mi nombre. No me interesa el apellido porque no es para fines comerciales ni nada por lo otro. Nombre o seudónimo o si quieres ponerlo. Porque la gente desconfía a cualquiera que denombre o apellido para que me pide mi correo, mi teléfono. ¿Para qué? Para evitar eso, nombre, seudónimo. Así que te diga Sara y listo. Es para personalizar. Correo. Necesito tener el correo. Teléfono. Para mandarle, pues, Whatsapps. Para mandarle, enlazarlo a mi red con Facebook. Necesito capturarlo porque es un landing page. La página web era una y ahora ya tiene ese servicio también Facebook. Facebook puede trabajar como una landing page ahora. Entonces, lo vimos, ¿verdad? La última tienda que sacó, les mostré la última aplicación que sacó. Era precisamente para construir una landing a partir de Facebook. Que es para capturar datos. Porque necesitamos atraerlos. ¿Y cómo los atraemos? Con regalos. A todos nos gusta que nos regalen. ¿Qué regalamos? Eso también es interesante. Hay que saber qué regalar. A personas mayores por ahí les gustan los libros. A los jóvenes no creo que les gusten los libros, voy a decir. Pero hay bastantes cosas que les gustan. Y no siempre pensemos en regalo a bolígrafos, gorritas, poleras. No, pues seamos creativos. Los regalos mejor si son digitales. Y así que también les mostré precisamente el hacer esos regalos. Que son aplicaciones, agendits, que son electrónicas que se van regalando. Y si no tengo toda esa infraestructura que necesito tener un informático para que me ayude a programar eso. Yo podría regalar hasta créditos de dos bolivianos. No sé, pero algo regalaría. Pero tendría que ser inteligente. Tendría que saber cómo armarlo. Y demás. Luego interactuamos. Luego de atraerlos. Muy bien. Ya han llegado aquí. Ahora interactuaremos porque se van a ir. Ellos se van rápido. Creamos un vínculo con este prospecto de cliente. Tenemos que crear un vínculo. Ya tiene que ser. Hay que, el email marketing, le mandamos correos. Ya hemos recordado. Tienen que ser cortos, atractivos y de beneficio para él. Pero si le mandamos un correo, una carta aburrida con nuestro catálogo aburrido. No, no nos van a ver. Tiene que ser de ese estilo. Programamos todos los contenidos. Acá tiene que ser atractivos. Ya más selecto nuestro contenido. De acuerdo a nuestro producto, nuestro servicio o lo que queremos comunicar. Videos. ¿A qué les gusta ver? Videos. Les encanta ver videos. Luego, en la siguiente es la conversión. Nos estamos queriendo convertir. Aquí parece por si acaso el pastor. Es la lógica del pastor, ¿no? Para atraerte, te ponen las chicas con su pandereta así. Te ofrecen. Hermano, tú que estás afligido. La misma lógica es por si acaso. Interactúa. Bienvenido, hermano. En cambio, en la iglesia católica, el cura ni la hora te da. En cambio, en la otra tiene hasta sus azafatas, sus jovencitos, señoritas. Tiene bienvenida, hermana. Son bien cálidos. Y yo me siento. Mira, hermana, esto. Así no te atraen. Videí. Conversión. Para eso se pueden hacer teleseminarios, ¿ya? Hay que aportar valor. ¿A quién? Al usuario. ¿Qué cosas les atraerá mi usuario? De eso tengo que hablar. Pero no el clásico webinario, ¿no? Hay unos webinares más abusivos. Yo empiezo a ver los webinarios y después, ¡ay! No duro ni cinco minutos. Me escapo. Un tipo ahí, bla, 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 bla. Me aburra. Chao. Yo misma me siento en este discurso. Es decir, ¿ya? Llamadas a la acción. Hay que llamarles. Llame. Venga. Visite. Lo estaremos esperando. Eso es lo que se trabaja. Publicidad de contenidos aquí para, sobre todo, para convertirlos, ¿ya? Cultivar una relación en la conversión. Hay que generar ventas. Por lo menos hay que vender. Porque en la última ya no es solo vender, sino es ser fieles. Me encanta cantar una canción aquí. Nuestro fin es llegar. Yo soy tu amigo fiel. Tienes que pensar que la empresa es su amigo fiel. Que el producto no le va a fallar. Que todo el mundo le puede fallar. Pero ese producto no le falla. Que siempre le contesta. Que siempre está ahí mandándoles contenidos. Que esta persona, como ha interactuado contigo, te dice, ay, quisiera que publiquen esto. No puede haber. Sí, te estamos atendiendo. A pedido de muchos que iremos a hacer esto. Entonces, logras una fidelización. Y ya no solamente te compra una vez, sino te atrae y es tu amigo fiel. Pero para que sea tu amigo fiel, hay que constantemente mantener la relación. No como cuando algunos creen que al casarse termina ahí de alimentar la llama de la pasión. Esa llama que conocemos, ¿no? Hay un meme de una llamita. No sé si han visto. Entonces, para fidelizar ya somos realmente mucho más, una relación más directa. Que se puede lograr con, ya con mensajes mucho más personalizados. Ese es el embudo de conversión. Ahí está. Un ejemplo de redes de enlazadas para realizar un embudo de conversión. La atracción, el enganche y el cambio de actitud. Y a veces, a veces necesitas enganchar por WhatsApp. Si tienes grupos ya determinados de WhatsApp, los jalas. Entonces, en ese grupo les mandas un enlace a TikTok. O sea, pruebe, proba TikTok si te atrae. Del TikTok reportamos al Face, del Face a los webinars y está armado esto para un programita. En el cual teníamos que regalar libritos más, souvenirs. Tenían que visitar la landing y demás relaciones con otras herramientas más. Otro ejemplo de embudo. Cómo empezamos a armar las redes. Y cada uno de los elementos. Esto está programado ya. De acciones y programación. Y ahí tenemos la evaluación que es el último. No nos olvidemos que tenemos los indicadores claves de desempeño para esto. Podemos trabajar volumen, ventas, visitantes, únicos. Cuando nos dicen, ¿no? Esta página tiene cookies. Nosotros, ¡ay, ni modo! ¡Cookies! ¡Ya, acepte! Entonces, están capturando nuestros datos para esos que nos piden. Y eso también podemos contar. Páginas, vistas, tasa de rebote, tiempo medio de visita, tasa de conversión. Visitas nuevas o recurrentes. Frecuencia en las visitas. Podemos también trabajar. O también lo que tenían en ustedes. Esto lo vimos en el tema hoy. Tres, creo, dos. Número en Facebook. Números de me gusta, de fans, de publicaciones. Ideas de qué tipo de... Sobre todo para su... Para su plan. ¿Qué tipos de... Qué KPIs tienen, pueden tener? ¿Cuáles de acuerdo a cada red? Página web es el número de visitas. De la página web son estos. Esto. Esto sale en página web. Y se visualiza más o menos así. Cuando ya tenemos los reportes por medio o de aplicaciones o de analítica. Ya tenemos esta tasa de rebotes. Hemos hecho algunas paginitas. Hemos hecho un análisis. De cómo iba generando tráfico. O no había generado tráfico. Y así sería todo. A ver, dejo de compartir. Y tengo que compartir. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Les presentaré el trabajo final del módulo. Ya. A no ser que tengan alguna pregunta mientras tanto, mientras estoy cargando el trabajo. Hay algunos ejemplitos también. Ya. Doctora, yo una pregunta. Dígame. Querida doctora, con relación a la experiencia también que tiene usted. Y con lo que estábamos hablando de publicidad digital. ¿Qué sería más o menos así recomendable, digamos, que se podría investigar así dentro de hacer una investigación tipo tesis? Así más o menos, querida doctora. Cito, por favor. Del tema que hemos visto, de este módulo. Sí, sobre publicidad digital estábamos hablando, querida doctora. Y, bueno, usted tiene ya la experiencia, ha debido ver varias tesis seguramente. Y habría de repente algo que nos puedas recomendar para que podamos investigar así como porque vamos a tener que hacer también la tesis, ¿no? Al, al culminar, digamos, todos los módulos. Lo primero les voy a, lo primero que debo decirles es, primero tienen que ver el reglamento de su, de la unidad que ustedes tienen. Es lo primero que les voy a dar, el primer consejo. De los líneas. El reglamento de la maestría. En la maestría deben estar los, las puntualizaciones y las líneas de investigación. Por ahí yo les doy una idea y por ahí esa idea que les estoy dando no está en su línea de investigación. Entonces vamos a tener problemas, digamos, en mi sugerencia. Lo primero que me salta cuando yo reviso, cuando trabajo yo en una institución y para revisar perfiles, para ser tutora o para hacer, hasta para ser postulante. Lo primero que pido es reglamento, porque en función de eso, estos reglamentos varían, no son todos iguales. Y en función de eso me preparo y en ese reglamento tienen que estar las líneas de investigación. De acuerdo a las líneas de investigación, ya nosotros nos postulamos, hacemos nuestro tema, lo relacionamos o no. Espero que no suceda como en otra maestría, que tienen problemas precisamente en su reglamento. Porque en su reglamento han puesto que sí se podía hacer estrategias en una tesis de maestría. Pero los tribunales no entienden o no lo han leído ese reglamento o no lo han hecho en concordancia con él. No tengo idea. Y los tribunales dicen, cuando les presentan estrategias, les dicen no estrategias. Entonces, yo lo primero que digo es, decidase. Lo primero que tienen que hacer ahí es decidirse. Pero está en el reglamento, dice. Entonces, dígale pues a sus tribunales que lean sus reglamentos. Y eso no quiero cometer es eso. Por ahí les digo ahorita, esto se puede, esto se puede. Hay N temas que se puede hacer. Hay hartos temas. Es un área, es un área que necesita, es un área que han trabajado. No se ha trabajado mucho en nuestro contexto. Lo único que te puedo decir es de manera general. No se ha trabajado mucho. Es todavía incipiente. Pero necesita muchísimas propuestas en esta área. Porque no la hemos trabajado. Pero entender desde la propuesta del tema 1 y 2, te lanzan tesis en realidad. De análisis. Sobre todo, como dije al principio, de analizar cómo está yendo, qué está provocando, qué nueva sociedad va a generar. Hay otros temas muy interesantes desde la visión crítica para hacer. Pero, vuelvo a reiterar, revisen bien su reglamento. Cuidado que, y ustedes también que van a postular, revise su reglamento. Digan qué puede, qué no puede hacer. Y apeguese a su reglamento. Ya. Querida doctora. Los tribunales que lean su reglamento. Querida doctora, entonces, para ser más específico con la pregunta, se han aprobado seis líneas de investigación dentro de lo que es este programa de maestría. Una de ellas está, bueno, una de ellas es, ¿no? La siguiente línea. aplicación de las TIC en periodismo digital, marketing político, marketing digital y comunicación estratégica. Bueno, entonces, ahí tendría que ser la pregunta, querida doctora, desde ese, desde ese lineamiento, ¿qué nos podría aconsejar? La mayoría, por el nivel en el que estamos, estamos en maestría. La mayoría de los tribunales, y entiendo también la posición que ellos tienen, en maestría se pide tesis, tesis, no se puede pedir, digamos, el, que realicen un proyecto de aplicación, eso es un proyecto, y no les van a querer aceptar por esa situación, porque en maestría ya no se pide eso, se pide tesis, tesis, pero sí podríamos hacer un análisis de cómo han aplicado, por ejemplo, el periódico, si me estás preguntando eso, ¿no? El periódico, el, a ver, ¿quién es? Página 7 trabaja mucho esto. Página 7, ¿cómo lo está aplicando? Lo que tú dices, tu línea de investigación está ahí, y es tesis. Sí. Así que está cumpliendo los dos. Dentro de lo que hemos visto, la empresa, a ver, ¿quiénes están trabajando? Paseña ha trabajado muy bien, y con unos conciertos más, ha hecho, ha hecho, Paseña realmente, ha hecho disimuladamente, interesante, es bien bonito ese tema dentro de marketing digital, aplicado a todo lo que es digital por las cuestiones, por pandemia, ha sido el primer sector afectado, porque se prohíbe tomar, pero ¿cómo ha logrado convencer? Mira, ha donado desde refrigeradores, ha hecho una 360 grados, fantástico, ha hecho, ha logrado hacer sus conciertos en casa, ha cambiado el producto, de un producto de una botella grande, a convertirlo en una botella pequeña, que ahora te vende, que al lado de tus sándwiches de huevo, aunque tengas solo sándwiches de huevo, la vieja confiable, aunque tengas los sándwiches de huevo, debes tener tu Paseña chiquitita al lado, pero ahora ya no para emborracharte, sino ahora como consumo diario, del producto, en vez de refresco, está queriendo despuntar al refresco, para posicionar, su Paseña pequeñita, a cualquier hora, y en cualquier lugar, obvio, entre además, la botellita pequeña, ya pues suprime al vasito, que cada vez teníamos, y ya solamente que tenemos el problema, también de tanta botella, alguna vez, y alguna vez también he visto en otro lado, un montón de botellitas chiquititas, y los problemas también, que está casi una de esas botellitas chiquititas, pero ellos están apuntando eso, dada la pandemia, mira cómo han trabajado, ese análisis de cómo han hecho, ah, fantástico, sus conciertos, no sé si ustedes han visto, en una etapa donde estábamos, y necesitábamos muchísimo apoyo, queríamos oír música, salir mucho más allá, de donde estábamos, festichela, eso es su festichela, pues, cómo ha hecho su festival, y tú en tu casita, ahí entre, te comprabas las cervecitas, y te ponías a tomar, obvio, para mostrarte, te pedían que muestres su cervecita, pero cómo ha hecho esa inversión, la otra campaña que ha acompañado, y es más interesante, ha trabajado, y storytelling con eso, es Wari, tejiendo historias, hasta el nombre, te dices, puro storytelling, ha trabajado en esto, y Wari ha ido acompañado, el nuevo producto que ha sacado, Wari Miel, ha ido acompañado, de toda esta campaña, entonces, mira cómo ha empezado a trabajar, y constantemente, dona respiradores, el último, ¿no ves? A Cochabamba, le dona a un respirador, entonces, está trabajando todo, 360 grados, ha trabajado, ha cambiado el producto, el sabor del producto, ¿por qué crees, pues, que a la Wari le ha puesto miel? Porque para combatir el COVID, necesitas miel, cómo ha trabajado desde la línea de producto, la logística del producto, ha cambiado, todo, ha hecho un marketing mix completo, y ha cambiado, le haces una tesis, y eso es fantástico, lo ha trabajado, bueno, también ellos no, son cuentas que no se trabajan en Bolivia, son cuentas bien grandes, pero lo han trabajado de una manera muy efectiva. El sector turismo, necesita aplicar esto, pero no sé cómo lo van a hacer, pero ya saliendo de pandemia, porque, porque todavía no creo que los turistas, lleguen, está flojo todavía el sector, pero es el sector que más puede trabajar, por la capacidad de pago que tienen los clientes, con pura tarjeta de crédito, trabajan ellos, y podrían trabajar, todo el online, porque también sus clientes están acostumbrados a eso, quien, hay tantos temas que se puede sacar, es un área, para mí es bien lindo, para donde miramos, microempresas, hay micros que quieren hacer, el otro tema, Merck Place, este tema es lindísimo, para hacer, Merck Place es, el mercado, el mercado local, de Facebook, y analiza quién es, cómo, qué, solamente analizando, todos los productos, cómo se presentan, qué se presentan, qué carácter, salió una diversidad de historias, y eso también, leí un artículo, de que Merck Place, lo diseñó Facebook, como un piloto, que quería probar, no funcionó, en los países, porque ellos tienen, todo lo que es el e-commerce, en otros países, y Merck Place, no servía, entonces, Merck Place, funcionó muy bien, en Bolivia, y gracias a Bolivia, creo que se quedó, como una aplicación, que todavía, está funcionando, con Face, pero es porque, en Bolivia, le hicimos, una venta, bien, antes de la pandemia, era inclusive, esto de Merck Place, era, alguna vez, vi a una cuñada, que me decía, ¿qué cosas hacen aquí, en correos? me decía, entregan productos, le dije, mira, aquí en el Face, está, hay de todo, hay zapatos, hay, hay de todo, llegaron a prohibirles, por lo de la pandemia, y a estar en correos, porque los puntos de venta, eran correos, San Francisco, eran los mayores puntos, el Seibo, en el alto, entonces, ¿cómo empezaban a trabajar? el e-commerce, a la boliviana, porque el boliviano, todavía teme, a esos pagos, por muchos problemas, que nosotros, no tenemos un marco legal, como en otros países, hay varias personas, que te piden un giro, y no te, ¿cuál es la probabilidad, de que tú creas, y que te mande el producto, y que te lo, y si te manda, que te mande un producto, que te ofrecen, como no tenemos, toda la normativa, para regular eso, hay muchas estafas, y la gente desconfía, y eso lo vamos a ver, en el 9, es bien difícil, trabajar, en eso, porque no, no tenemos nosotros, la normativa complementaria, que nos ayude, a dar seguridad, a las empresas, otro tema, tengo colegas, del área legal, ¿cómo podrían hacer? y de hecho, tienen que hacer, la normativa, tiene que existir, esa normativa ya, porque, las microempresas, necesitan trabajar, y generar movimiento, hay tantos temas, que pueden trabajarlos, les mostraré un ejemplito, porque necesito, una tareita, o les muestro la tarea primero, ah ya, primero la tarea, empecemos por la tarea, entonces la tarea, esta es la tarea, muy bien, voy a compartir, un ratito, ahí me decía muchos, espero que me estén mandando, por favor, al WhatsApp, si gustan, en este momento, o más tardecito, mándenme las listas, de los grupos, solamente pónganme los nombres, si quieren poner su nombre, se lo ponen, es distinto para mí, necesito programar, las entregas, de ustedes, por grupo, en el módulo, y solamente lista, no necesito nada más, ya, y si no, al terminar la clase, también me pueden mandar, estoy compartiendo, el trabajo, ya, creo que se visualiza, ¿verdad? Hola, ¿se visualiza? Sí doctora, sí doctora, gracias, es bien limitante, este medio, en ese sentido, estoy dudando, y a veces no comparto nada, trabajo grupal, cuatro miembros, es un plan, no lo, no van a hacer toda la campaña, por cuestiones obvias, no hay tiempo, sino el plan, nada más es el plan, ya, el tema es para todos, para que no estemos, conociéndonos con, a ver, todos, empecemos igualitos, la carrera, es volver a clases con medidas de bioseguridad contra el COVID, obvios, para la carrera de comunicación social, de la universidad pública, adelanto el tema, por si acaso, por ahí, mucho de, el plan, alguna vez lo ejecute a alguien, porque necesitamos volver, pero necesitamos volver, y que los estudiantes sepan, que tienen que utilizar, distancia social, barbijos, vacunas, para todo eso, todos esos complementos, lavado de manos, tenemos que, esto no está enfocado, que la universidad nos ponga lavadores, nos ponga, no, no está enfocado eso, sino enfocado a las personas, yo soy responsable de utilizar barbijo, yo soy responsable de lavarme las manos, y si no hay donde lavarme las manos, llevo mi botellita de alcohol, o mi botellita de gel, yo soy responsable de proveer mi distancia social, sin que me estén poniendo piecitos, sino yo debo entrar en conciencia, veremos, les dije, es bien difícil trabajar en esto, pero debemos empezar por algo, así que debemos empezar por informar, por ahí no saben, yo debo estar consciente, que si tengo más de 18 años, debo vacunarme cuando me toque, también tiene que ver con eso, entonces debo estar informado, de que algún día va a llegar la vacuna para mí, que tengo más de 18 años, y estoy en la universidad, ese es el tema, y es para la carrera de comunicación social, de la universidad pública del alto, este es un plan, no estoy pidiendo las artes, por si acaso, elaboran el plan de acuerdo a los requisitos, análisis del contexto, como la mayoría somos del alto, lamentablemente las personas que no lo son, que son creo que de otros departamentos, tal vez con el análisis desde fuera, nos puedan ayudarnos a vernos a nosotros como estamos, eso nos retroalimenta muchísimo a nosotros también, porque no solamente es vernos a nosotros, sino es como nos ven afuera, y lo que desde afuera nos sugieren que deberíamos de hacer, nos va a servir también, el análisis del contexto, en esto dentro de un momento les voy a mostrar un ejemplo, de cómo más o menos puede utilizar un FOD, o cualquier otra herramienta que les permita diagnosticar de manera veloz, la información, definición de los objetivos SMART, la delimitación de los públicos, detallada y con características del consumidor, mejor si se lo visualizan a su buyer, dentro de un momento les voy a mostrar mi buyer de una campaña, es una buyer, es mujer, ¿qué? Perdón, disculpe doctora, en el punto, en el inciso, sé usted dijo delimitación, pero es determinación, determinación, sí, sí, me llama confusión eso, nada más doctor, gracias. Ah, no, 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 esto no es, sáquese, sáquese, sáquese en esto, haga, es diferente a metodología de investigaciones, es otra cosita, determine quién es su público, determine a su buyer, mi buyer es así, 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 ese es mi buyer, dentro de un momento les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar a mi buyer, que es una buyer mujercita, porque mi buyer era, empezando a su sexo, era femenino para mi campaña, algunos tendrán pues buyers mixtos, ¿lo ve? pero cómo es su buyer, cómo se lo imagina su buyer, tiene que determinar, no es delimitar, entonces, muy diferente eso, acá no me pueden poner, jóvenes entre 18 a 28 años, yo, eso no es, eso tal vez sería delimitación, pero no es determinación, de un buyer, por si acaso, debes tener bien específico, todo de, lo más, el buyer es como un muñequito, digamos, para darles un ejemplo, ¿no? como un personaje, al cual le digo que es de, puede pertenecer a los dos sexos, o puede ser solo de un sexo, este buyer también va a determinar mi tipo de campaña, por si acaso, porque puedo escoger un buyer, eso más bien, gracias que me dice usted, cuando digo estilos de consumo, porque tengo que llegar ahí, no me puede usted decir, digamos, estudiantes, pero qué tipos de estudiantes, y trabajo en las universidades, y veo diferentes grupos, he visto desde los rockeros, los deportistas, yo voy a hablar a un buyer, a ese buyer, ah no, son rockeros, son deportistas, todos a la vez, y hace todos a la vez, no va a ser ninguno, aquí tiene que ir para uno específico, su buyer, por eso, que tiene estos pasatiempos, consume estos medios, de tales a tales horas, le gusta mirar, o no le gusta mirar, qué mira, qué medios mira, todo en lo digital, por si acaso, ya, ese análisis, por favor, así que es determinación, no es delimitación, determine igual los mensajes, el concepto central, se lo he puesto con mayúsculas, porque es una palabra, o varias palabras, que nos dicen, nuestra campaña va a girar, en torno a esto, y el por canal, cómo va a ir por canal, cómo se va transformando, por canal, o cómo va a trabajarlo, necesito saber eso, en su propuesta, los recursos humanos, qué personas necesita, quiénes van a intervenir, aquí van desde diseñador, nosotros somos, sí, pueden ser ustedes, pueden ser diseñadores, editores de video, modelos, influencers, no sé, actores, coros, grupo de música, no sé, depende de cómo sea, para qué buyer sea, materiales, qué materiales necesita, para esto, tecnológicos, y económicos, los cuatro recursos, y detalladitos, como sé que es maestría, sé que los hacen, bien detallados, ustedes ya saben, porque son de, pollos de primaria, de, de pregrado, así esto, así se hace, les digo, porque tengo que enseñarles, publicidad y propaganda, que todos hemos visto, se supone que nos han enseñado, u otra asignatura, que nos ha debido enseñar, y en la experiencia laboral, seguro que les han enseñado, que han hecho, no solo les han enseñado, lo han hecho ustedes, los medios y canales, aquí ecología de medios, que medios voy a utilizar, el embudo de conversión, también, no estoy pidiendo 360 grados, porque no van a trabajar, offline, sino por online, y determinación, de los que veis, me lo, lo que sí me, me olvidé aclarar, y lo voy a aclarar, en el trabajito, este plan, lo van a desarrollar, en una, para la temporalidad, de tres meses, tres meses, cómo van a ir, y el objetivo es, mar, tiene que ir de acuerdo, a esos tres meses, en cuanto a determinación, por si acaso, de recursos económicos, hasta donde yo sé, ninguna universidad, y ninguna carrera, no creo que tampoco la UPA, tenga recursos económicos, destinados específicamente, para esto, así que, tendremos que ser, extremadamente creativos, para lograr, lo que nos proponemos, sin mucho dinero, sin casi, nada de dinero, aunque es, toda la vida nos ha tocado, eso creo, siempre trabajados, y cuánto, no hay mucho, siempre me ha tocado eso, así que, ay, tengo que estar, rompiéndome mi queridísima cabeza, para hacer lo que quieren, maravillas, que quieren que haga, sin mucho dinero, es lo mismo, casi acá tenemos, no disponemos, creo que hasta acá el director, y no disponen ellos, no hay una partida específica, que diga, esto, de hecho no existe, espero que en el POA, de este año, alguien lo ponga, tiene que ponerlo, que tiene que ser, pues, toda esta parte, hay que trabajar, porque en vano, podemos poner, para que se laven las manos, en vano, podemos poner alcohol, en todas las aulas, en vano, vamos a poner pediluvios, en vano, vamos a poner aulas, aéreas, si ellos, no están conscientes, de hacerlo, no, lo van a hacer, y es gastar dinero, en lo otro, así que esto, sí o sí, lo tenemos que poner, ponernos a pensar, es por eso, que les estoy, poniendo ese reto, varios he trabajado, y también les voy a mostrar, una idea de cómo lo han trabajado, otros, una mía, y otra idea también de otros, lo entregan en el módulo, en trabajito, para que me entiendan, les mostraré, más o menos, como, y dice, ah, sí, sí, así más o menos, y después ya me preguntan, todo lo que quiero, voy a dejar de compartir esto, para habilitar el otro, porque no me quiere habilitar este, a ver, un ejemplito, y estoy compartiendo, ¿se puede ver? Sí, doctora, este es un documento, no son diapositivas, es un documento, pero, dadas las redes sociales, el público general, que ya se comunica, por medio de imágenes, y ya no tanto, por letras, cuando les entregamos documentos, les parece hasta feo, y aburrido, pero cuando, interrelacionamos, nuestro trabajo, de texto, en, porque está de hecho, esto en documento, en realidad, pero con otro tipo de materiales, también, para, dinamizarlo, ah, pues ya les parece hasta bonito, hasta más, presentable, en nuestro trabajo profesional, así, a entregar un word, aburrido, que antes entregábamos, esto es el documento, les estoy mostrando un documento, por si alguien cree, que es una diapositiva, para algunos, les podrá aparecer diapositiva, pero no es, es un documento, lo hace más pequeñito, ya, es el formato, es carta, por si acaso, el contenido, sus índices, y ahí tiene sus marcas, está presentando a la empresa, que estamos hablando de la empresa, papá, papá, tatatatata, para presentar un archivo, aburrido, en puro word, la línea de productos, el análisis, interno y externo, el análisis, de las consumidoras, y sus hábitos, alimenticios, el análisis, seguimos haciendo, datos, hemos hecho, son encuestas, presentar tortas, discúlpeme, que aburrido, que feo, eso que lo hagan, los de derecho, yo soy comunicadora, aquí ya estamos trabajando, mensaje, está en otra, queremos, tenemos un hoy, personas, mujeres que comen, ese tipo de comida, queremos que coman esto, que nuestra empresa, vende productos de Kino, es publicito también, solo que su público, es bien específico, no lo van a encontrar, este producto, en los mercados, sino en los supermercados, nuestro público, era para supermercados, nuestro FODA, que sale de todo, el análisis anterior, la determinación estratégica, aquí hemos trabajado, la estrategia FO, que es fortaleza más oportunidad, y es al relacionar, generamos este proceso, el objetivo del proyecto, el objetivo general, los tres componentes, generar procesos, edu comunicativos, nosotros queremos generar, tienen que ser medibles, no se olviden, porque si trabajamos en, en concientizar, en tres meses, les voy a decir yo, en tres meses vas a concientizar, sensibilizar, en tres meses, involucrar, mejorar y consolidar, tiene tres componentes, sus públicos, ahí está mi buyer, él es mi buyer, trabaja, su nivel, sus prácticas son de esto, qué trabaja, qué hace, a partir de lo que se ha hecho, mensajes, medios, canales, aquí tenemos toda la siguiente parte, el lenguaje, lo que nuestras palabras clave, y van a ser en casi en todos, nuestros mensajes, cuidado personal, alimentación, mujeres adultas, profesionales, calidad de vida, biológica, social emocional, nuestras frases motivadoras, nuestro hashtag, que era me quiero saludable, me quiero, nos queremos, me importa, me importa mi salud, el problema teníamos, teníamos algunas otras, lo que nos decía su compañera, teníamos otras, pero ya habían estado, pues ya se habían adueñado, los canales y los medios, hemos trabajado alianzas estratégicas, esta es una estrategia 360 grados, por si acaso, activismo, activismo, media advocacy, son las estrategias de cada uno, los hashtags que van a ir en cada uno, los materiales, la programación, no les he pidiendo programación, creo, les he pidiendo, los recursos, la tabla de evaluación, en qué vamos a evaluar, ya, eso sería en, este, les mostraré algo también un ratito, tengo, ay, donde se me, este otro está presentado en diapositivas, les estoy aclarando que son diapositivas, y yo a ustedes les estoy pidiendo documento, pero para que más o menos entiendan la idea, no sé si pueden visualizar, si se ve, anti-COVID, team anti-COVID, el equipo se llama así, su plan está igual, los medios, los mismos, el resumen de su plan, su análisis de contexto, eso, pero ya los lo tenía más, según los puestos, ya, sus fortalezas, sus amenazas, sus oportunidades, sus debilidades, su objetivo es más, proporcionar información, delegados, medible a través de KPIs, alcanzable, campaña de sensibilización, la creación de positivos para las redes, el tiempo, cuatro semanas, esto lo han ejecutado, yo he querido mostrarles, pero lo hice perder el enlace, trabajaron bien bonito esto, su embudo de conversión, trabajaron ellos, no estoy de acuerdo, hicieron el análisis a sus, a sus segmentos, guardias vigilando, tienen incluso, qué horarios, ellos hicieron, qué horarios se pueden publicar, por medio de qué redes, cómo van con las vacunas, positividad, las vacunas, ahí tienen su buyer, que han construido, en función de eso, el mensaje, es espacio libre de COVIDiotas, y ahí tienen sus hashtags, los recursos que han trabajado, los medios y canales, ellos han trabajado 360 grados, ahí tienen, los medios, total de publicaciones, bolivianos, sin publicaciones, más tienen ellos, son embudo, han generado tráfico, la interacción con vínculos, los votos de respuesta, la conversión con lives, y la fidelización, y querían lograr con eso, su plan de medios, está programado, estas, estas, esto hay en las redes, por si acaso, si lo pueden ustedes conseguir ahí, también, son como landing, ya, les van a atrapar con eso, hay calendarios, que se, que se consigue, para hacer esta planificación, porque si no, caso contrario, nos vamos a perder, se trabaja, se trabaja mayor cantidad de contenido, que en medios masivos, y si no tenemos calendario, nos vamos a marear, y nos vamos a perder, y en las redes hay, ellos han trabajado, estos KPIs, en cada una de sus, ya sean las dueñas, de su trabajito, y ya, entonces, éxito, sí, ya, éxito sería, ahora sí, ahora sí, alguna pregunta, ¿no? hola, o no se me escucha, mi micrófono, ahí está, escuchamos doctor, se escucha perfectamente, es un plan, tiene que ir en documento, lo único que les pido, de que no, eviten mucho, mucho texto, mucho, la gente se ha vuelto, nos hemos vuelto, muy, muy hacia la imagen, nos gusta más ver cositas así, más prácticas, y rápidas, y veloces, como decía mi colega, en la primera clase, a ver tanto texto, texto, y texto, que nos satura, la vista, buenas tardes, esto es, para presentar al financiador, ¿no ven? al financiador, nunca le presentamos el documento, presentamos la media, las diapositivas, las estadísticas, y le vendemos la idea, y le decimos, que lo que nosotros, estamos proponiendo, es lo mejor, y que como es lo mejor, pues bien atractivo, y es lo primero que hacemos, éxito nomás les pido, es el, el documento es en Word, número de páginas, no tienen determinado, es de acuerdo, a lo que ustedes, planifiquen, ¿qué más? lo que sí me faltaba detallar, y lo voy a añadir, terminando la clase, es para, programación para tres meses, tres meses, ¿qué tres meses? si es que alguien, quiere ser bien específico, vamos a trabajar, febrero, marzo y abril, del año siguiente, o si quiere, enero, febrero y marzo, variará, no va a ser la misma, si empezamos febrero, es diferente, la, el plan, si empezamos enero, es diferente, si empezamos octubre, noviembre y diciembre, es diferente el plan, pero igual puede funcionar, podemos estarlos preparando, para volver al siguiente año, pero cada uno de ellos, va a tener un objetivo diferente, y un tratamiento diferente, eso sí, escójanlo ustedes, ¿alguna otra consulta? Hola, tal vez le preguntemos, cuando estemos desarrollando, el trabajo, creo que, va a poder hacer consultas, claro, en el WhatsApp, lo que sí les pido, eso sí, muchas gracias, Flavia, lo que sí les pido, que me hagan las consultas, en el WhatsApp, ¿por qué? Primero, hay varios factores, para todo, hay razones, sobre todo, en Sara Leaga, Sara Leaga, nunca lanza algo, porque le parece, sino que analiza, antes de lanzarlo, primero, porque, para que lo ubique, de qué temática, me está hablando, de qué tarea, de qué, y por ahí le respondo, otra cosa, yo me desubico, entonces, al tener en el grupo, yo ya los tengo ubicados, es de la maestría, y la pregunta es del trabajo, rápido, sin que usted me esté escribiendo, soy de la maestría, soy de tal, soy, yo ya me ubico, primero, segunda, una pregunta, que alguien tenga, es seguro, seguro, que no es la única persona, que tiene esa pregunta, tiene, otra pregunta, otra persona del curso, también tiene la misma duda, pero no se atreve, a decirlo a veces, y usted tiene el valor, de preguntármelo, en el grupo, me ayuda muchísimo, aclarar a esa persona, que también, tenía esa duda, pero que no quería preguntarlo, por los diferentes, motivos, además, también, a algunos, que ni se les había ocurrido, preguntar eso, y dije, ay, cierto, no me puse a pensar, ah, interesante, entonces, me ayuda al grupo, y me hace completar, el proceso, didáctico, y efectivamente, el proceso educativo, por eso, es que siempre pido, que me hagan las consultas, en el grupo, si me hacen, en lo particular, tenga la seguridad, que yo lo voy a derivar, al grupo, y le voy a contestar, en el grupo, por esa razón, solamente es de las, de la Universidad Pública del Alto, perdón, perdón, sí, lamentablemente, sí, porque, primero, porque, bueno, pues es la carrera, que nos está cobijando, a ustedes, y a mí también, en este, en este momento, digamos, en este proceso educativo, y además, yo para evaluar, conozco muy bien, cómo está funcionando, pero, tengo, tengo también, estoy muy consciente, de que hay personas, de otro departamento, que tienen, tal vez, sus propias realidades, y no conocen, la misma OPEA, yo les he dicho, la mirada, externa de ustedes, nos va a ayudar, a nosotros, porque, las personas, cuando nos miramos, a nosotros mismos, nos miramos bien, o nos miramos, que estamos yendo bien, y el sugerirnos, que podemos mejorar, en alguna otra cosa, tal vez, nos ayuda a pensar, a nosotros, que no estamos mirando, ese factor, y ese elemento, que también, lo tenemos que considerar, y les voy a pedir, ese gran aporte, también, para, para esta carrera, no, obvio, podrán replicarlo, ya en sus lugares, de origen, algunos de ustedes, solamente, les pido ese gran favor, a las personas, que son, de otros departamentos, hay muchísima, información, de la OPEA, es una de las universidades, que más tráfico, genera, positivo, negativo, muchísimo, pero, esa visión, es la que quiero, que también nos alimente, y a mí, me alimente, para ver, ah, si nos está mirando, tenemos que mejorar, sobre todo, en ese ámbito, del FODAR real, tenemos que trabajar, mira como nos están mirando, tenemos que mejorar, no en un sentido malo, sino en un sentido, de mejora, y de crecimiento, tenemos que crecer, y tenemos que mejorar, siempre. Bien, muchas gracias, por su, aclaración. Sí, por favor, solamente sé, que es, más incómodo, pero por favor, nada más es, esta maestría, es de la OPEA, a ver, generaremos el primer trabajo, a ver si, si alguno de estos, yo le voy a llegar a los trabajos, a dirección, y a ver si, si dirección alguna vez, hace un mix, y dice, sí, hay que trabajar, y debemos trabajar, todas las universidades, en realidad, esto ya, ya tenemos que empezar, a trabajar con las comunidades, lo que sí, los tres meses, que ustedes escojan, háganmelo notar, no me digan tres meses, sino, en la programación, dígame, digamos, septiembre, octubre, y noviembre, entonces, yo voy a entender, que la, la apuesta, va a ser de esa manera, y el mensaje, tiene que estar relacionado, el concepto del mensaje, con eso, si me escoge, octubre, noviembre, y diciembre, el concepto, debe estar relacionado, escoge enero, febrero, marzo, el concepto, si escoge febrero, marzo, abril, que empezamos generalmente, en febrero, lo estoy adelantando, a los que no son, de la OPEA, empezamos en febrero, nosotros, las clases, o sea, es en situ ya, entonces, la campaña febrero, marzo y abril, sería diferente, a la de enero, febrero y marzo, va a tener diferentes, diferentes objetivos, y momentos obvios, y su concepto, también va a ser diferente, del mensaje, no eslogan, si quiere, el concepto, y luego el eslogan, el concepto, son las palabras, que generan, qué términos, es lo que queremos mover, en esto, digamos, eso, necesito, les, les sugiero, pero eso, también en publicidad, nos han trabajado, creo que les puse, Caprioti, además, también él tiene, les enseña, cómo se hace, los mensajes, cómo se le va, elabora el concepto, el eslogan, y eso, también lo trabaja él, en la bibliografía, la tiene, ¿alguna otra duda más? Doctora, puede ser en diseñado, y en PDF, se le puede enviar en PDF, porque a veces, los programas diseñadores, no guardan en Word, gracias Randy, está en el trabajo grupal, si ustedes lo pueden ver, dice en PDF, es la entrega, ay, ay, perdón, 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 sí, puede ser, lo que usted, porque a veces, le ponemos imágenes, alguna cosita, aunque sea en Word, o se, desprograma completamente, y en un PDF, en cambio, ya conserva su, y solo en PDF, les va a aceptar, no en Word, pero les estoy diciendo, para que, más o menos, me entiendan, que es un documento, digamos, no, cuidado, diapositivas, nomás me quieran entregar, no, es un documento, pero, trátelo de hacer bien dinámico, su documento veremos también, nos conoceremos por medio del trabajo, dice alguien, ¿Alguna otra duda más? Solo les acepta, archivo PDF, para la entrega. Doctora, una consultita, de acuerdo al plan de comunicación, que nos ha mostrado ahora, ¿ha tenido alguna experiencia negativa, dentro de la aplicación de este plan? ¿A cuál plan se refiere? Ese modelo de plan, funciona para lo tradicional, para medios tradicionales, como digitales, como mixtos, funciona, o sea, como diríamos, es lo que debería de hacerse, digamos, los elementos mínimos, pero, les he mostrado dos ejemplos, los dos ejemplos, tienen otros elementos, más, aparte de eso, tienen otros más, Bueno, yo me refería, sí, perdón, perdón, para Clara solamente, me refería específicamente, si, si, dentro de su experiencia en este campo, usted ha tenido alguna dificultad, algún contratiempo, digamos, en la construcción del plan de comunicación. En la construcción del plan, no mucha, no se tiene, en la ejecución puede existir, en la ejecución, sí, han habido ajustes al plan, desde la primera vez, que he hecho digital, han habido, y les he contado, una experiencia media cómica, con lo de la inversión, esa fue la primera vez, que yo invertí, para una pequeña campaña, porque más antes hice planes, utilizaba las redes, para complementar, más hacia off-line, mixto, porque me pedían, que haga mixto, pero no le daba mucha importancia, entonces, el año pasado, y empezado, y hice ya, de verdad digital, todo era digital, y estábamos entrando a e-commerce, con esa empresa, porque no había otra probabilidad, de otro tipo de, tenía que salir a vender, caso contrario, se cerraba esa empresa, entonces, hemos trabajado todo el proyecto, la primera experiencia, que tuve, cuando contraté, pues les he contado, fue esa, el creer que los, que contratar, era, el Facebook, esa vez me cobró, era por, por contenido, me cobró 70 bolivianos, ah, yo dije, no es mucho, frente al pauteo, que hacemos en medios, tradicionales, no es nada, es barato, y debitó de la tarjeta, 32, 36, por el estilo debitó, yo dije, ah, que bien, ni siquiera nos ha cobrado, y cuando revisé, mis, mis métricas, pues no tenía, pues mucho movimiento, entonces, empecé a revisar, mi contenido, empecé a leer, y empecé a revisar, mi contenido, pues le dije, empecé a entender, de cómo funcionaba esto, y entender, que tenía que segmentar, muchísimo más, porque supuestamente, público, urbano, he aprendido yo, en la marcha, público, urbano, decía, ambos sexos, así bien, a la antigua, antes así hacíamos, y así hice mi segmentación, no estaba bien, no había llegado, en ese segmento, que me he puesto, no he llegado, he aprendido, que tengo que segmentar, muchísimo mejor, crear contenido específico, para un buyería, ya no trabajar, un segmento grande, sino trabajar, productos de mi empresa, en realidad, trabajábamos con Senatex, productos de mi empresa, para público específico, trabajábamos, y ahí sí hemos tenido, más éxito, pero en la marcha, hemos aprendido, que así, se había sabido trabajar, segmentar, con el producto, para este público, este otro producto, es para otro, este tiene otra campaña, hemos, con ellos hemos hecho, hasta webinars, pero para público adulto, porque queríamos llegar, a universidades, a instituciones públicas, que nos compren, porque aunque ustedes crean, es del Estado, pero tampoco, querían comprarnos, entonces, teníamos que vender, a otros, con otro texto, ellos, los hemos vendido, ellos tenían, una certificación, ISO, de calidad, pero cuando vendimos, porque teníamos, stock de poleras, y pijamas, teníamos que vender, eso a jóvenes, así que, eso hemos trabajado, de otra manera, ya he aprendido, pues a segmentar, porque antes, era para todos, todo a la antigua, y nos hemos equivocado, en el camino, hemos ido aprendiendo, que no, esto exige segmentar, más, para tener efectividad, hasta allí, hemos trabajado eso, y se, bueno, se terminó ese contrato, y me fui, con la competencia, a trabajar, con la competencia, ellos, ya tenían bien segmentado, su bulla, entonces, era con ellos, era más fácil, tiene su público, bien específico, y sus productos, los diseñan de acuerdo, es diferente, con ellos, así que trabaja, porque es una empresa privada, ellos si tenían, toda la línea de e-commerce, armada, entonces el otro, a medio armar, hemos dejado, pero ya no, ya no estábamos ahí, funciona, depende como lo trabaja, ahora, con este último grupo, por ejemplo, con la misma temática, y había querido entrar, en la misma temática, ya tenemos que volver, hay un momento, pero no tenemos que volver, como estamos, y comunicación, tiene que dar soluciones, ya, si los demás, los que deberían, de estar dando soluciones, están por ahí, en otra, bueno, pues nosotros tenemos que hacer, los campañas, en el que trabajamos, esa campaña, y esa campaña, por ejemplo, de la última, que les he mostrado, ellos llegan, hasta el nivel de evaluación, yo evalúo, las métricas, entonces, llegan, unos más que otros, depende, de, con el contenido, el contenido, es lo que determina, quién llega, a tener más métricas, y quién no, diríamos nosotros, es que son estudiantes, entre ellos, se pueden decir, ponme like, yo te pongo, puede funcionar, con 50 estudiantes, 200 de tus amigos, pero eso no va a generar, cada vez que, porque no, para mí no tienen que generar, un contenido, tienen que tener bastante, contenido, generación, entonces, generan contenido, y si tienen, muy buen trabajo, generan, más allá, de lo que ellos imaginaban, igual, en el, el año pasado, armaron, era otra temática, armaron, con otro tema, y continuaron, los grupos, hasta ahora, siguen, siguen trabajando, ya porque les gustó, porque yo los tengo, enlazados, en las redes, entonces, miro las cosas, que publican, y siguen publicando, pero ya no están, conmigo en las materias, y ya, han trabajado, para instituciones, para iglesias, y han logrado, y siguen trabajando, siguen generando, contenido, como lo harán, no sé, si les pagarán, lo harán por amor, al arte, serán sus trabajos, de gran, no tengo idea, pero siguen trabajando, contenido, y sigue funcionando, porque miro, han aprendido, también a hacer, muchos, han aprendido, bien como se hace, y generan, aquí, el chiste, es generar, muy buen contenido, del último grupo, que les he presentado, los he perdido, los enlaces, no sé, en qué computadora está, pero han logrado, tener muy buena generación, de contenido, han hecho, muy bonito material, han hecho, sin amigos, eso, les ha gustado, todo el mundo, y yo mismo he puesto like, al poner yo like, al contenido, yo también le abro la puerta, a otros de mis contactos, la generación de ese contenido, porque así es, esto es como un virus, por eso es como, como dice, marketing viral, por eso es así, entonces, si yo río, si yo pongo like, abro a mi enlace también, y ahí tengo otro tipo de públicos, y ahí se les abre, es de mi contacto, alguien que les ponga like, que les guste, les abre a su, a su comunidad también, entonces, y han logrado tener, pues varios likes, por eso, y les apuesto, que siguen continuando sus likes, deben seguir sus likes, recibiendo, porque tenía muy bonito contenido, han hecho, han, han entendido, a otros también, que no lo, no lo entienden, no le pegan el, el gusto, no lo hacen muy, muy atractivo, tiene que ser atrayente, solo por sí mismo, tiene que manejarse el material, y no tienen que decir, lávese usted las manos, a nadie le gusta que le ordenen, pero eso es artes, no le estoy pidiendo artes, estoy pidiendo la programación, no alcanzaría, pues, las artes, y hasta le generar el, el control, que son los KPIs. ¿Alguna duda más? Bluffs, me quedaron desmayados, o se desconectaron. Estamos escuchando. Muy bien, yo creo que ya, no hay preguntas, como dice Flavia, si surgen, lo único,